Cerca de vos 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 No suenan un poco cursis, como frases hechas. Y por ahí, un día como hoy, adquieren otro sentido porque no solo las pensás, sino que las sentís. Con Mariana Fabiani, con Nico Vázquez, con Iván de Pineda, con Andrea Politti, con Karina Zampini, con el Pollo Álvarez, casado el Pollo Álvarez. Ya vamos a estar conduciendo este evento, este sol para los chicos. Los musicales, por favor, los musicales que hay. No, 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 no. Es una cosa, este día va a ser una cosa de locos. Arranco a decir, Tini, 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 piso 21, Axel, Axel, Luciano Pereira. Y se empieza a llenar este lugar, por favor. La gente que va entrando para ayudar, para ver. Jessy Joy, Jimena, Mau y Ricky, Lidquila, Antonio José Ruggero, Pacuarelli, Lele, Ferdente, Gou, vive a tu manera. Va a estar acá, en este escenario del sol para los chicos. Y en el back, ¿qué pasa? Gaby, Gaby Sobrado, como todos los años. Hola, Guido, muchas gracias. Aquí nuevamente en el back, un año más, ya lo has dicho. 0-810-333-4455. Ya podés comenzar a donar. Nosotros estamos aquí en el back, donde vas a poder jugar, cocinar. Van a venir todos los famosos. Todos van a estar pasando por acá. Y atención, ¿eh? Porque dentro de un ratito vamos a estar con todos ellos presentes aquí mostrándote todo lo que va a suceder. Y también les me acompañan, atención, en las redes van a estar Cris y Brenda. Ellos nos van a contar todo lo que vos vas a estar publicando en las redes sociales con el hashtag UnSol2019. ¿No es así, chicos? Hola, Gaby. Muchas gracias. Estamos contentos, muy felices, Brencho. Está bueno esto porque por acá pasan todos los famosos antes de meterse en el gran escenario. Sabemos lo importante que son las redes sociales hoy en día. Así que con Cris estamos encargados de leer todas las redes sociales. El 13TV en Instagram, en Twitter, en Facebook también. Y vamos a leer también los tweets de los famosos. De los famosos. Ya están publicando. Mirá, Juli Waitz ya está dejando su mensaje hoy junto a Unicef Argentina presente en UnSol2019. Ese es el hashtag que vamos a usar durante toda la tarde. Te invito a sumarte, dice Julián, en esta campaña solidaria. Está Nico Vázquez también, mirá. Está Nico que dice hoy estaré junto a Unicef Argentina presente en UnSol2019. Te invito a sumarte a esta campaña solidaria. Y también está Grace Alfano. Hola, Grace. Está mirando el 13 en este momento. Gracias, Alfano dice UnSol2019, el 13 oficial, el 13 prensa. Ya estoy yendo para allá. Feliz de estar con ustedes. Así que en minutos nada más entra por acá, por el backstage. Se pone el buzo blanco de UnSol. Y vos también ya podés empezar a colaborar. 0810-333-4455. Hay un hora comidita, me parece. Hay un hora comida, me parece que están cocinando por allá, ¿no? Hola, Rulo. ¿Cómo les va? Acá estamos en la cocina, en el back de UnSol para los chicos. Estamos con los chicos de Cuchinare, que están ya preparándose. Están preparando todo para hacer ricos platos, tragos. Voy a hablar con ellos. ¿Cómo andan por acá? Hola, Rulo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo en orden. Bueno, muy contentos. Temprano, saludos. Muy contentos. Y bueno, compartiendo acá con Mati, hoy vamos a cambiar un poco los roles. Vamos a jugar un rato, vamos a aprender jugando. Yo soy el que prepara los cócteles, el que cocina, así que vamos a jugar un poquito y vamos a intercambiar. Van a intercambiar porque uno hace tragos en otro cocina, pero me imagino que los dos se desempeñan bien en la cocina, así que nos van a sorprender con ricos platos. No solo vamos a sorprender, sino que nos vamos a divertir, vamos a compartir con famosos, van a venir los chicos que cantan, los artistas, y vamos a compartir y enseñar todo. Qué lindo, estamos esperando que lleguen todos los famosos acá al back de un sol para los chicos. Qué lindo, tenés la posibilidad de donar, de participar, podés entrar a www.unicef.org.ar barra doná y por supuesto 0810 333 4455, sumate doná. Tenés la posibilidad de ayudar desde tu casa, es un lindo momento para ayudar, hay mucha gente que quiere ayudar, compartir, dar una mano y hoy tiene la posibilidad de hacerlo desde su casa sin moverse, participando de un sol para los chicos. Desde el teléfono, desde internet, un montón de espacios para poder hacerlo. Así es, así que bueno, quedate, vamos a estar hasta tarde en la transmisión. Guido, ¿estás por ahí en el escenario central? Sí, 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 estamos acá cerca en realidad con el auto 0 kilómetros, porque claro, tenés Nico Quiato, por favor, que venga Nico Quiato, que venga un segundo, Nico Quiato. ¿Bien? ¿Contento? Bien, 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 acabo de llegar re contento, es el segundo año que puedo estar, así que re feliz. Vamos todavía, vamos todavía, tenés que llamar al 0810 333 4455 y ahí en ese teléfono donás mensualmente con tu tarjeta, participás del sorteo de este Chevrolet Cruze 0 kilómetro, que es obvio, más vale que si te lo ganás es una alegría, te llevas hoy un 0 kilómetro, pero lo lindo es que vas a estar, vas a estar ayudando todo el día, va llegando todo el mundo a este sol para los chicos. Vamos a ver qué tiene la gente de Chevrolet para decirnos. Es un gran orgullo y un gran placer para Chevrolet, como hace 16 años, acompañar a Chevrolet y a un sol para los chicos. Junto con nuestra red de concesionarios, apoyamos a la infancia y la educación con nuestro programa Sonrisas sobre Ruedas. Muchas gracias. Ahí está entonces, 0810 333 4455, 555, ahí empieza el tema del teléfono mensualmente con la tarjeta, ya sabés, es el 0 kilómetro, que lo vemos acá, que está tan divino, Axel, este es leña para el carbón total este auto, pero vamos a ver un poco más de este Chevrolet cruz. Ahí estamos, y así, así, sonaba un poco, y así, así, bailar contigo, y así, así, ayudar, darnos la mano. Vamos a ver qué está pasando también, porque acá están los colaboradores, los colaboradores de UNICEF están recibiendo tu llamado, que estás ahí, pero también en el Contact Center de Atento. Hola, soy Agustín y me encanta participar en Un Sol para los Chicos. Soy voluntario desde que empecé a trabajar en Atento y durante el resto del año hago voluntariado en distintas organizaciones sociales. Cuando llega agosto, siempre estoy presente colaborando en Un Sol. Sumate vos también y hacé la diferencia en la vida de esos chicos. Llámanos ahora al 0810 333 4455. Ayudemos juntos a los chicos de Argentina y el mundo. Bueno, el trabajo es en el mundo. Unicef lo hace en todo el planeta. Y tenemos a Luisa Brumana, que es representante de Unicef Argentina. Sos italiana, Luisa. Soy italiana, sí. Y aquí hay Argentina solo en diciembre del año pasado. Es importante el primer sol. Una gran emoción, una gran ilusión estar aquí en este día muy importante para todos los chicos y chicas de Argentina y del mundo. ¿Cómo se vive pensando en el otro? Pensando, anda, anda, anda. Yo pensé que no funcionaba, pero anda bien. Decía, ¿cómo se vive una vida dando la mano, pensando en el otro? ¿Se nace así? O el que siente que no lo hace, lo puede conseguir. ¿Uno puede hacerse solidario? Yo creo que sí. Para mí fue, yo soy médico y decidí luego, después de recibirme, ir a Angola, en África, con Unicef. Y de ahí, después de lo que vi, de las injusticias, de la pobreza, decidí que esto es lo que quería hacer. Y por eso estoy aquí 20 años después. Gracias, Luisa. Vamos a vivir juntos. Es una jornada enorme, vos lo sabés muy bien, muy inédita en el mundo y no tiene que ver con un programa de televisión, no tiene que ver con un canal, tiene que ver con cómo somos los argentinos, muy solidarios. Muy solidarios como los italianos. Ah, sí, también, y bueno, porque venimos de ahí y tenemos muchas cosas que no son buenas, italianos, argentinos, que a veces decimos, cosas que no nos gustan, pero tenemos esta buena. Sabemos, sabemos reconocer cuando a alguien le falta y poner el hombro. Es un día para regar eso. Así que te pedimos que ayudes al teléfono 0810 333 4455, que dones mensualmente. Y todo el día vamos a estar disfrutando de la solidaridad, pero disfrutando de Tini, de Tini, disfrutando de Luciano Pereira, disfrutando de Axel, de todos los musicales. Ahora, al back. Gracias, Guido. Y así es, los argentinos son solidarios y todos los años lo están demostrando junto a un sol para los chicos. Te recordamos, el hashtag es un sol 2019. Y también tenemos que agradecer a Mimo Yancop, que es la marca oficial que confecciona las remeras de un sol para los chicos. Entrando a www.mimo.com.ar, podés consultar los locales de venta y también comprarla a través del Shopline. A través del Shopline y Mimo Yancop también hoy nos va a acompañar con su taller, jugando a diseñar, como podemos ver acá, con su placita blanda, para que los chicos que nos visitan puedan disfrutar y divertirse, como vos también lo podés hacer desde casa, disfrutando de esta jornada tan maravillosa que sucede cada año. Vamos con los chicos, con Brenda y Cris, que se encuentran contestando el teléfono. Así que si llamás al 0810-333-4455, ellos te pueden responder. Atentos, míralos. Están que arden los teléfonos. 0810-333-4455. Llama ahora a tu colaboración. Es muy importante. Y también podés sumarte en las redes sociales. Estamos. En Twitter, como arroba el 13 oficial. Bien. También estuve viendo que estaban tuiteando un montón de famosos. Sí, un montón. Estuvo tuiteando Jimena Varón que en minutos va a estar acá en un sol para los chicos. Así que se suman como hizo Jimena, arroba el 13 oficial. Ese es nuestro Twitter. Así es. Y también estamos en Instagram y Facebook. Ahí pueden ver todo el back de un sol 2019, arroba el 13 TV. Es súper importante que te sumes. A veces decís, che, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Querés hacer algo? ¿No sabés qué? Hoy es la oportunidad 0810-333-4455. Somos todos parte de esta causa súper importante, amigos. Así es. Queremos que se sumen atentos a las redes sociales porque estamos mostrando todo el back. Y también queremos leerlos, ¿eh? ¿Sabés quién está dando vueltas por el back? ¿Quién? Está rulo. Está pleno. No se mueve de la cocina. Está de acá para sano. 12 y cuarto te empieza a picar el bagre, ¿viste cómo se dice? ¿De qué tenés hambre vos ahora? Tengo hambre de lo que estén cocinando en Cuchinare. ¿Qué están cocinando por ahí? Mirá, todavía estamos acá en el back, al lado con los chicos de Cuchinare, que todavía no arrancaron ningún plato. A mí me gusta mucho el pastel de papa que hacen en Cuchinare, que es excelente. Y les cuento que un sol para los chicos se ve a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina. Y en muchos lugares. No es... Tenemos canales diferentes que queremos agradecer que transmiten un sol para los chicos para que llegue a todos los rincones del país. El 7 de Bahía Blanca, el 12 de Córdoba, el 10 de General Roca, el 10 de Tucumán, el 6 de Bariloche, el 3 de Rosario, el 7 de Rawson, el 10 de Mar del Plata y el 9 de Paraná. Por todos estos canales pueden ver en diferentes rincones del país un sol para los chicos a lo largo. De todo el día vamos a estar recaudando. Tenemos que batir el récord del año pasado. Así que no te quedes afuera, 0810-333-4455. Doná ahora con tu tarjeta de crédito, participá, sumate un sol para los chicos. Este año la tenemos que romper, ¿no señores? Sí señor, está para los chicos. Ya arrancaron con algo, me imagino que están con los primeros preparativos. Estamos preparando. Ya le voy a decir a Matías que me dé la cucharita porque yo voy a ser el coctelero en este caso. Ah, al cambio de roles. Al cambio de roles voy. Vamos a aprender, tratamos de aprender algo nuevo. Bueno, bueno, vamos a ir con algo fresco. Ahora en un ratito vamos a hacer una limonada con jengibre que es una bocola. La nominada me encanta. Bueno, Guido, ¿estás ahí en el escenario central? Sí, Rulo, sí, Rulo. Se está por abrir esa pantalla. Y va a venir alguien, a ver si adivinás de quién se trata. Ella, ella es apasionada por el arte. Pinta, diseña, toca el piano. Y desde hace un tiempo empezó a contarnos mejor su historia con canciones. Lanzó su primer disco y le puso yo a ese disco. Fue parte del último festival del Lollapalooza. Y hoy se suma a este encuentro solidario por los chicos. Con nosotros la vamos a escuchar. Lele. ¡Gracias! 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 Toma mi mano, te invito a conocer mi historia. Mi fragilidad, mi fuerza, mi manera de querer. Mírame, no te guíes por mi piel. Yo quiero hacerte entender que tengo mucho más adentro. Soy cielo, soy tierra, soy un pájaro luchando por salir de la paula. Soy calma, soy inquieta, no me juzgues cuando conozcas mis cicatrices, soy humana. Por fuera parezco dura, por dentro me conformo en un agua. Quisiera ser tu amor que cura. Espero que ahora aprendas a amarme. 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 Cierra tus ojos, es aquí el calor de mi voz. Solo existimos los dos, explorando mis secretos. Soy cielo, soy tierra, soy un pájaro luchando por salir de la paula. Soy calma, soy inquieta, no me juzgues cuando conozcas mis cicatrices, soy humana. Por fuera parezco dura, por dentro me conformo en un agua. Quisiera ser tu amor que cura. Espero que ahora aprendas a amarme. 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 Soy cielo, soy tierra, soy un pájaro luchando por salir de la paula. Amarme. 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 ¡Sol! ¡Sol para los chicos! ¡Sol! ¡Sol para los chicos! ¡Sol! ¡Sol para los chicos! Tener la remeta es un sol para los chicos. ¡Sol! ¡Sol! o ¡Sol! ¡Hola, como les va! Estamos muy contentos de haber realizado una nueva edición del Festival de Teatro Infantil Abra Cadabra a cargo de la Asociación Civil Generarte a beneficio de UNICEF. Tres obras, más de 40 funciones se hicieron. Así que estamos muy contentos porque se recaudó un 100% más que el año anterior. Tenemos el monto El monto lo tengo por acá Acá está Más de 200.000 pesos Este año a beneficio de UNICEF Gracias a todos por acompañarnos Nos vemos el año que viene ¡Chao! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Porque empezamos a sumar 100 millones de pesos Fue el año pasado ¿Cómo estamos acá? ¿Estamos bien? Sí, estamos perfectos Ahora, qué privilegiados ellos Porque en este escenario Que va a estar Tini Que va a estar Piso 21 Va a estar Axel Ustedes giran la cabeza mientras van hablando Los tienen Luciano Pereira va a estar acá Go, vive a tu manera Mau y Ricky Jimena Jimena va a estar Litt Gila, Antonio José Ruggero Pasquarelli Ferdente Jesse Joy En este escenario Y privilegiado Privilegiado En el momento van a tener que hablar Pero es imposible No cogotear Prisma Prisma Medios de Pago Te cuento que Prisma Medios de Pago Te invita a colaborar con UNICEF Realizando tu donación A través de los cajeros automáticos De la red Banelco También tenés la posibilidad de colaborar Si ingresás Desde la app De todo pago O en todo pago Punto com Punto ar En pagomiscuentas Punto com O a través de tu home banking Tu aporte Es muy importante Muchísimas gracias Prisma Medios de Pago Por estar Siempre Junto a UNICEF Momento ahora De presentar A uno de los conductores Esta jornada es larga Y son muchos los conductores Ella, bueno Ella tiene el gran premio ¿El gran premio de dónde? El gran premio de la cocina Tiene su luz Tiene su sonrisa Es encantadora Es de barrio Es de barrio Con nosotros Karina Zampini Se abre esa pantalla Y llega La conductora del 13 Hola, hola, hola a todos Karina ¿Cómo va Karina? Hola, mi vida Hola ¿Bien? ¿Contenta? Muy contenta Feliz de estar acá En esta fiesta Esta fiesta de UNICEF Esta fiesta Donde estamos nosotros Donde la gente puede participar En una causa Que es la causa más pura Más noble Sí, es lo más lindo La que tiene que ver Con los niños Niñas y adolescentes De nuestro país Y del mundo Total Muchas veces Queremos ayudar Y decimos Bueno ¿Cómo hacemos? ¿Cómo confiamos? Claro, está la ayuda directa Esa que uno puede hacer En el barrio De darle algo a alguien A un vecino Que también hay que hacerla Guido, por supuesto Total Todo lo que se pueda Para ayudar al otro Sobre todo a los niños Pero hay lugares Donde uno no puede llegar O no sabe cómo hacer Para llegar Porque además A veces da desconfianza Con UNICEF Con el sol para los chicos Sabés que entonces Donás Y tu ayuda llega Por supuesto Porque todos somos UNICEF Vos también podés ser UNICEF Así que dale Llama Al 0800-333-4455 Ahí está Llama al teléfono Y doná Participá Colaborá Que hace bien al alma ¿Es cierto? Así es Con Karina Zampini Entonces Acá estamos bien firmes Y también En el back Con Gaby A ver Hola Muchas gracias Guido Y yo ya me encuentro Jugando acá Con los chicos Que están disfrutando Del sector de Mimo Aquí en el back Porque van a venir Muchos chicos Y recién Ella Me estaba contando Que les gusta ayudar A los chicos ¿Por qué te gusta ayudar A los niños? Porque son muy buenos Porque son muy buenos Y se acerca el día del niño Y es el día de ellos Entonces todos podemos Ayudarlos A que pasen un día Mucho mejor Y te cuento Que todos estamos Con remeras y buzos De Mimo Anco Que es la marca Que confecciona Las remeras de un sol Para los chicos Entrando a www.mimo.com.ar Podés consultar Los locales de venta Y también podés comprarla A través del shop online Mimo Anco También hoy nos acompaña Con su taller Jugando a diseñar Como lo están haciendo Los chicos Y su plaza blanda Para que los chicos Todos los chicos Que nos visitan Puedan disfrutar Y divertirse Como vemos acá Que lo están haciendo Muy bien los chicos Este es el buzo Que tenemos todos Me voy a parar Muy abrigaditos Muy lindos Con el loguito Del canal Y los chicos jugando Como se están divirtiendo Pero no tan chicos También se divierten Por eso me voy a ir moviendo Y voy a ver Que están haciendo Cris y Brenda ¿Por qué? Chicos Pará, pará, pará Esto era para los chicos No era para ustedes Perdón, somos chicos Somos niños nosotros Perdón, venimos en representación De Quiero Música en mi idioma Vos sabés que somos todos unos pibes Agus, ¿qué tenés? Me muero 15 años vos Claro, con el maquillaje Ya pueden verme Tengo 15 años Agus, conté Pomi A ver, ¿qué está dibujando? Mirá, los ojos de él Se hizo De tu hijo ¿O no? Ahí te llevo uno más Vení, vamos Y tenemos aquí Una remerita Una camiseta Que le vamos a pegar Cuadros ¿Cómo es el tuyo? Mirá, Gaby Mientras vos jugás con los nenes Te digo Yo hice a Jay Balvin ¿No es Jay Balvin? Con el pelo rojo Es parecido Y sí, vamos a decirle que sí A ver, le Brenda Mirá La mía es una tierna Ella es tan angelical Le gustó al nene ¿O no? Me parece que no Se asustó Uy, se asustó el tuyo Brenda No, si el mío es hermoso Guido, vení a dibujar Vamos con Guido Por favor Vamos con Guido Porque yo acá con los chicos Ya no puedo Por favor, rescátame Guido Sí, acá estamos Ahora vamos a jugar al juego de Revista Genios Revista Genios te invita un año más a sumarte y colaborar con Unicef Hoy más que nunca, sumate Sumate por los chicos Llegó el momento del juego Y para participar de este juego Y porque todos queremos colaborar Y todos están acá Vamos a recibir a dos hermosos hombres Está con nosotros Nico Scarpino Y Nico Chiato Hola, precioso Hola Hola, mi vida ¿Cómo estás? Bien, cariño ¿Qué tal? Nico y Nico Bien Ambos Nico ¿Bien? Ambos Nico Enfrentados a los Nico Pero por el mismo plan Y por el mismo propósito Bueno, ¿vieron lo que es esto? Es una fiesta Una fiesta Una fiesta Hay de todo Tenemos un montón de invitados Un montón de musicales Bueno, una jornada que nos convoca a todos Y siempre conmueve Por la causa más linda Exactamente Y hay que ayudar Ayudemos Bueno Perfecto ¿Cómo están para invocar? Bien Ay, 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 ay No, bien, bien Vamos a enfrentarnos con Nico Vamos a ver qué pasa Vos no te sentiste muy seguro Bueno, ellos van a tener socios ¿Eh? Socios Socios telefónicos Que van a jugar con ustedes Así que tienen que ganar por sus socios Perfecto A ver, vamos a saludar a Lorena Hola, Lore Hola, Cari Hola, Lore Lore de Florencio Marella es Y Lore te cuento que vas a jugar con Nico Chiato Así que si querés decirle algo Tirarle buena energía Es el momento de hacerlo ahora Vamos, Lore Vamos a Zona Sur ahí Florencio Marella, eh Muy bien, ya está Lore con nosotros del otro lado telefónicamente Y ahora vamos a saludar a Adriana Hola Adri Adriana es de Quilmes Hola chicos, ¿cómo están? Ahora estamos todos de Zona Sur me parece Hola, hola hermosa Hola Adriana Bueno, vas a jugar con Nico Scarpino Vamos, eh Toda la fe Dale Mandale buena onda Que estaba como dudoso, eh Con el tema de embocar Nico Scarpino Bueno, van a tener un minuto de tiempo Perfecto El que más bolas emboque en un minuto es el ganador Nico, ¿te quedás con las verdes Scarpino? Vamos allá con las rojas Nico Chiato, vas por las rojas Perfecto, vamos Bueno, muy bien A colocarse cada uno en su lugar Hay algunos agujeros más grandes Otros más pequeños Así que vayan por lo que les sienta más seguro, eh Vamos Vamos gente, vamos, eh Apoyarlos, acompañarlos A partir de este momento Un minuto Ya Algunas, chicos No me den a mí Por favor Vamos, vamos Vamos, que el tiempo corre Hoy pasa volando 15 segundos Tienen puntaje, eh Si embocan acá vale 20 Pero si embocan en el más chiquito, por ejemplo, en ese Vale 50 Vamos, Nico y Nico Ay, mamita, está difícil 30 segundos A ver, a ver Quiero chequear Bueno, viene más o menos pareja la cosa ¿Alguno metió en la de 100? Vamos, que se termina el tiempo 45 segundos Nico y Nico Vamos, gente Acompáñenlos Quiero escuchar a todo el público presente Se termina Vamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo 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 Epa Bueno, ahora por favor Vamos a contar Vamos a contar Ayúdenme Acá no hay nada Acá tampoco hay nada ¿Dónde tenemos? Acá tenemos, por ejemplo, rojas Las rojas son las de Nico o Chiato Sí Nico Uno Dos Tres Cuatro Tenemos más rojas en algún lugar Acá A ver Cuatro Cinco Otra Lo tenemos a Nico Carpino ahí Seis Siete ¿Hay alguna roja más por ahí atrás? Siete Ocho Nueve Y una que se cayó que la acabo de ver, ¿eh? Por favor, no le robemos No, no le robemos Tien Quinientos Sesenta Punto Suma Nico Bien, bien, bien Bien, bien, bien Muy bien Bien Vamos a ver qué pasa con Nico Carpino Nico, ¿dónde hay bolas verdes? ¿Hay acá? ¿En este seguro? A ver A ver, a ver Soy media pequeña Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Solo ocho Ay, Carpino, lo siento en el alma No, gané ¿Eh? Pero si este vale 100 Ah, por los puntos, claro ¿Cuántos puntos sumó? Seiscientos Seiscientos puntos Muy bien Mirá, casi te... Mirá Y que tenía problemas para invocar Y al final Felicitaciones Felicitaciones Bueno, Nico, vos tuviste una socia telefónica Sí, exactamente Bueno Adriana Tu socia telefónica, Adriana de Quimmes Gracias, Adriana Adriana, mi vida, mi amor Gracias por comunicarte Te cuento que para ambos socios telefónicos No solamente para vos que ganaste genios Les regala un parlante karaoke, bluetooth y un micrófono Muy bien Gracias Gracias por colaborar ¿Cómo? Claro Ganamos Sí, ganamos Sí, ganamos Sí, ganamos Sí, ganamos Porque acá todos ganan Exactamente Porque si ganan todos, ganan los chicos, ¿eh? Exacto Vamos, que tenés la posibilidad De colaborar, de ser parte Llama al 0810-333-4455 Y doná Bueno, ahora nos vamos Vamos a ver qué está pasando Porque algo Algo está pasando en Unicenter Muchas gracias, amigos Acá estoy con Balu Que es su primer sopa de los chicos La primera vez colaborando Porque así espectadora La habrás visto, obviamente Me encanta el show Me encanta lo que se genera La gente que se presenta acá en Unicenter En su casa En todos los puntos Es increíble Todo el mundo colabora Porque un sopa de los chicos Hace una vez por año Pero los chicos nos necesitan Durante todo el año Claro Y vos podés colaborar Viniendo acá a Unicenter O haciendo un montón de otros shoppings Que ahora te vamos a contar la lista Porque estamos en todo el país Y si no podés llamar por teléfono Ya lo sabés 0810-333-4455 Bueno, contémosle a la gente En todos los shoppings del país A donde puede ir a encontrarse Con los facers ¿Sabe lo que son los facers? Mirá Martín es un facer Él tiene toda la información de Unicef Para que vos la conozcas Gracias, Martín Ahí está Contémosle a la gente En todos los lugares del país Donde puede haber gente de Unicef Recibiendo donaciones Así como él Podés encontrar gente En Palmas del Pilar Plaza Oeste Portal Palermo Portal Escobar Y Pacto Oriquinos Bueno, y en el resto del país También tenemos en Tucumán Tenemos en Tucumán En Portal Tucumán Portal Rosario Si estás en el sur También podés colaborar Portal Patagonia Y Portal Los Ángeles Perfecto Gracias a la gente de Cengosud Porque abrió todos los portales Para que un sol para los chicos Salga para todos Así que estamos muy contentos Muy activos acá La gente viene a pasear Viene a colaborar Se entera de lo que hace Unicef Que eso es muy importante Y estamos muy felices Yo, y Balu Balu y yo Estamos chichos Adelante ustedes en Tecnópolis Hay buenas noticias, Beren Porque ya somos Trending Topic No me digas En 40 minutos de programa Hashtag Un Sol 2019 Está entre los temas Más hablados en la República Argentina Gracias a vos Se están sumando un montón De famosos Queremos saber A ver quién se mandaron En Arroba el 13 Fíjate A ver Ruggero Pascuarelli ¿Qué tuiteó? A las 13 cantaré Probablemente en Un Sol 2019 Pero lo más importante Es donar Y pueden hacerlo por aquí Ahí está Perfecto También te podés mandar En la página Unicef.org Barra dona Probablemente Es un temón El de Ruggero Che Está Micaela Vázquez Que dice Hoy junto a Unicef Argentina Presente en Un Sol 2019 Te invito a sumarte En esta campaña solidaria Ya podés donar Mensualmente Con tarjeta Llamando al 0810 333 4455 O ingresando Como te decíamos En Unicef.org Barra dona Y mirá Se mandó también Clarita Dura Aritina Que dice Hoy voy a estar En Un Sol 2019 Acompañando A Unicef Argentina El 13 oficial Y también te dice Que te mandes En el 0810 333 4455 Para donar Que genia Clarita La vemos en Madison Por la noche En Ciudad Madison Una genia total 0810 333 4455 Vas a regalar Un montón de sonrisas Por ahí Atención Porque tenemos algo Importante para contarte Atento Fíjate Mirá que buena Que está esta pulsera Sabías que Uno de cada tres Estudiantes en el mundo Sufre acoso escolar No los dejemos solos Futi colabora con Unicef En la protección Y educación De los chicos Y chicas A través de su campaña Ponete en sus zapas Si ingresas www.noalbullying.org.ar Y te sumas Con una donación mensual Podés recibir tu pulsera No al bullying Guido ¿Qué está pasando por ahí? ¿Qué está pasando? Bueno Acá Acá estamos Acá estamos En el living Esto que Que te voy a Que te voy a contar Posiblemente Lo Lo haya sufrido A mí me pasó En En la familia De esperar De esperar O algún amigo O algún conocido O en las noticias Vos sabías que Todos somos Donantes A partir De los 18 años Salvo Que vos expreses Lo contrario 1780 menores De 18 años Esperan Un trasplante De riñón Un trasplante De órgano De algo Que Que necesita Los menores De 18 años Pueden ser donantes Con autorización De ambos Progenitores O por un tutor Y Argentina Está actualmente Ocupando El tercer lugar Con 15,75% De donantes Por millón De habitantes Falta mucho Pero estamos avanzando Muchas gracias A la Fundación Justina Y ahora sí Hola Sofía Hola ¿Cómo va? Hola Julia Hola Guido ¿Cómo estás? Qué difícil Esto que vamos A presentar Que estuvo Franco Massini En Tafí del Valle Difícil Difícil de hablar Difícil de preguntar Totalmente Hay un tema tabú Que no se habla Justamente el abuso Es algo De lo que uno Nunca se anima a hablar Y los chicos No se animan a hablar Los familiares Entonces por eso Me parece que es muy importante Que UNICEF Haga foco En este proyecto El abuso El abuso A los menores Y además Julia Saber Bueno Bueno ¿Y cuándo es abuso? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? ¿Cómo avisan? ¿Vemos el spot? ¿Y después hablamos? Dale, perfecto Dale A ver ¿Qué estuvo haciendo Por UNICEF? Por los chicos Franco Massini Grupo asegurador La segunda Junto a UNICEF Comprometidos con el presente Y futuro de los chicos El abuso Afecta la vida De millones de chicas Y chicos Una de cada diez mujeres En el mundo Sufrió Abuso sexual En su infancia Aunque en menor proporción Los chicos También son víctimas De estas problemáticas Para poder empezar A hablar Acerca de lo que no se habla Es necesario Hacer visible De la violencia sexual Brindar información Es por esto Que en el 2015 UNICEF Y la red Aquí y ahora a tu lado Desarrollan talleres En pequeñas comunidades Con población indígena Donde brindan herramientas Para intervenir La violencia Al abuso sexual En muchos chicos Chicas y adolescentes Hoy vinimos A los valles de Tafí En la provincia de Tucumán Al cierre De estos talleres Donde los adolescentes Y adultos Se reúnen Para elaborar respuestas Para la prevención Y detección De casos de abuso sexual Mame vos Perteneces acá A la comunidad De la Angostura Acá en el valle Estuviste participando De los talleres Pienso que la violencia Sí es un problema En Tafí Porque Estaba como muy escondido Como muy oculto Nadie hablaba del tema Lo que nos preocupaba A nosotros Era que aquí en Tafí No hay un centro O un lugar A donde podamos concurrir Los adolescentes Y tal vez desenvolvernos Mejor con gente Que está mejor capacitada ¿Cómo te parece Que actúan los adolescentes Así como vos En esas situaciones? Sé que esas personas Concurrieron a No tanto a sus padres Porque como todo adolescente Tiene un poco de vergüenza Pero si recurrieron A un centro En este caso Sería el hospital Nosotros como sistema De salud Es importante ¿Por qué? Porque uno Vemos el abordaje Y ayudamos a la víctima Y tratamos de conseguir Que continúen Y que se sientan protegidos Y el acompañamiento Es importante Sé que hay varias personas Que le ha ayudado bastante Lo del taller A soltarse más A saber que siempre Va a haber alguien Que te va a escuchar Y te va a ayudar En cualquier problema Que tengas Hay adolescentes Que son víctimas Pero no están Muy informados Entonces Con el proyecto Unos pueden Llegar a saber O a darse cuenta Que son víctimas De un abuso sexual Como nos contaron Pamela y Eugenia En estas comunidades La información es clave Para que los adolescentes Sepan a quién acudir Frente a estos casos Y que los adultos Puedan intervenir De forma adecuada Por ejemplo Algunos chicos Me contaban Que ellos habían perdido El miedo Que no les daba vergüenza Ya hablar de este tema Y creo que eso Está muy bueno Quería que me cuentes Un poco Qué fue lo que aprendiste Bueno Principalmente He aprendido Que tengo a quien Recubrir cada vez Que pasa algo Que hay gente Que siempre va a estar Para nosotros Los adolescentes Para ayudarnos La violencia Y el abuso sexual Es un problema Que nos afecta A todos y todas No importa A dónde vivamos Necesitamos estar conectados Y saber cómo actuar Para proteger A estos chicos Y chicas De todo el país Con tu aporte UNICEF Puede llegar a todos Incluso A los que están En mayor situación De vulnerabilidad Hoy Más que nunca Los adolescentes Te necesitamos Llama ahora Al 0810 333 4455 Y doná mensualmente Con tu tarjeta Muy difíciles En la niñez Y que uno supone Que pudiendo hablar Auténticamente Genuinamente Se solucionan Pero es difícil Ese paso De poder hablarlo Es que los chicos Y chicas Tengan el espacio Encuentren el espacio Y encuentren Al referente adulto Que les dé Esa escucha Con garantía De confidencialidad Y de seguridad Para que ellos Puedan contar Qué es lo que Les está pasando Qué es lo que Les está atravesando Y si tienen Alguna situación De abuso sexual O Han visto algún Digamos Son testigos De alguna situación De abuso sexual Sí Contarles Porque además La idea De que Que todos Conocemos Esas cosas Por ahí Creemos Que sabemos Cosas que No Tal cual Y lo que pasa Más que nada Cuando son muy chiquitos No se dan cuenta De que es abuso Y después Cuando empieza a pasar El tiempo Lo que pasa Es que sienten Miedo Sienten vergüenza Sienten culpa No saben Cómo expresar No saben Cómo decir Por eso Es tan importante El diálogo Que ellos sepan Que pueden hablar Es un tema tabú Por supuesto Lo sabemos Hoy por hoy Se están sentando Mucho más En lugares Donde estamos Escuchando Y la gente Pierde la vergüenza Dicen No fue culpa mía Haber sido abusado O abusada ¿No? Sí Y lo que buscamos También A través de este proyecto Es que las comunidades Es que las comunidades responsables Las instituciones responsables Dentro de la comunidad La escuela El colegio Los organismos de protección El polideportivo Tengan información Para poder Prevenir los casos de abuso Y también Den respuestas integrales A las situaciones de abuso Que están sucediendo Claro Porque además El chico a veces Le está hablando Al que tiene para hablarle Por ahí Son los abusadores Claro En el que tiene que confiar Puede ser que sea Quien lo está abusando Encontrar más espacios Con más información Bueno Este es el trabajo Que hace UNICEF A veces te preguntás Confías en que UNICEF Hace las cosas Y entonces Donás A este teléfono Pero Pero te podés preguntar ¿Y dónde va? Y bueno Imaginate Imaginate Un chico Que no encuentra Cómo hablar esto Cómo hablar esto Que le arruina la vida Gracias Sofí Muchísimas gracias a ustedes Y a toda la gente Que mira Es muy importante Que sepan Que el abuso Está en todos lados Que no tiene que ser Un tema tabú Que hay que animarse a hablar Que el diálogo Es muy importante Por eso UNICEF Hace foco en eso Pero uno habla con UNICEF Y dice UNICEF Pero también son ustedes Son ustedes los que están ayudando Son ustedes los que ayudan A prevenir esto Porque lo que pasa Con UNICEF Con este proyecto Es que a los chicos Le dan herramientas Para que esto No solamente se diga Para que haya diálogo Sino también Para prevenir Las situaciones De abuso Y de violencia Así que a todos ustedes Les pedimos también Que siempre colaboren Porque se dice UNICEF Pero en realidad UNICEF también son todos Los que están en su casa Mirando en este momento Claro Sí, todos los años Decimos Bueno, no hay No hay UNICEF Sin todos nosotros Totalmente Y también me meto En definitiva Cuanta más gente haya Vos donando Ya sos UNICEF Mirando la tele En este momento Enterándote De lo que le pasa A un chico En otro lado Sos UNICEF Gracias, Julia Gracias Gracias a vos, Guido Para nosotros Es muy importante Fortalecer esta iniciativa En estas comunidades Del Valle de Tafí Pero también Transferirla A otras comunidades Para que otras comunidades También empiecen a hablar De esto De que no se está hablando Así es Ahí estamos Entonces Seguimos contando Los proyectos Y las cosas Que hace UNICEF No hoy Todo el año Ahora Con Karina Zampini Importantísimo El trabajo Que hace UNICEF Importante Como veíamos Tomar conciencia Estar informados Ahora quiero aprovechar Para contarles No te olvides Que todos los artistas Que hoy pasan Por un sol Para los chicos Están en la app 100 Radios Play Junto con todos los mixes Y toda la música Que más te gusta Bajate gratis 100 Radios Play Desde el App Store O en Google Play No solo vas a encontrar Todas las canciones Que buscas También vas a poder Escuchar La 100 Y Radio Mitre Las dos radios Más escuchadas Del país Y ahora Mirá lo que tengo Mirá lo que hay acá Que uno le da ganas De tirarse Arriba de este auto De meterse De disfrutarlo Es hermoso Este auto Puede ser tuyo Muchísimas gracias Llama al 0-800-10-333-4455 Doná mensualmente Con tu tarjeta Y participá Del sorteo De un Chevrolet Cruze Cero kilómetro Ahora Vamos a ver Estas imágenes Hermosísimas No te las pierdas Del Chevrolet Cruze Yo me quedo acá Disfrutándolo Me quedo acá Lo cuido Lo cuido Hasta saber Quien se lleva Este 0 kilómetro Mientras tanto Vamos a ver Que es lo que está pasando En el VAC Continuamos Aquí en el VAC Y antes de Seguir Con un sol Les doy un consejito Atención deportistas Tengo un consejo Para darles Un gel efectivo Para usar Antes y después De la actividad física Arnie Sport Con titura de árnica Que ayuda a aliviar La fatiga Y el dolor muscular Es de origen natural Sin antiinflamatorios Sintéticos Arnie Sport Es el mejor aliado Para tu esfuerzo Comprala En tu farmacia habitual Arnie Sport Punto com Punto ar Gaby ¿Vos andás Para los moretones? Si sirve para todo Vengo de esquiar No sabes como tengo las piernas Chao gracias No pero me lo llevo Gaby Bueno me quedé sin mi Arnie Sport Continuamos entonces Allá con Karina Y con Guido En el escenario central Por supuesto Bien rulo Están más Esos rulos Están más aplacados ¿Vos decís Que los años Lo van aplacando A los rulitos también? Y si Te los compactan Bueno Es momento de presentar A él Conductor Nosotros a la mañana Están todas las mañanas Repasando Repasando los temas Te hace divertir también Alguien que acaba de casarse Y se casó Lo agarraron nomás Claro Porque ella es un sol Es hermosa Si no Me parece que él agarró más De lo que lo agarraron a él ¿Vos decís? Si olvidate No, no, no Ay, ¿qué van los va a preguntar ahora? Señoras, señores Con nosotros Fuerte el aplauso De todos ustedes El Pollo Álvarez Ahí está el tipo Casado Mirá Como no son Hola, hola Buenas Hola, Karina Hola Hola, Guido Muy bienvenido Gracias Todo bien, Pocho No, es un placer Estar un año más Felicitaciones Y además Y además estoy nervioso Porque cuando dijeron La palabra casamiento Dije Ah, sí Estoy casado Estás casado Bueno, claro Es como Lleva un tiempo Internalizarlo Es un proceso Es un proceso Pero del proceso Más lindo que hay Y a un día De haberme casado Poder estar acá Compartiendo con ustedes Con toda la gente Que está en su casa Y venir a colaborar Para un sol para los chicos Un año más Me llena de orgullo De corazón Lo digo Me llena de orgullo Bueno, es lo que nos pasa A todos, Guido ¿No? Que sentimos como Que hay una parte En la que el alma explota Que se pone feliz Que está contenta Que tiene que ver Con la gratitud De poder hacer algo Por los demás Y en este caso Los demás Son lo más importante Que tenemos Que son los niños Total, total Y ahí estábamos Pasando una jornada solidaria Pero también recuerden Tini va a estar En este escenario ¡Vamos! Tini va a estar En este escenario Va a estar Axel Va a estar Luciano Pereira Sí Ceci Show Go vive a tu manera Piso 21 Piso 21 Mau y Ricky Mau y Ricky Que la rompen todo Entonces Liz Gila Porque me van diciendo Sí Claro Porque cada uno Pero lo que Todo en este escenario Jimena Jimena La Cobra La Cobra Porque el tema De La Cobra Dice así Escuchalo al pollo Escuchalo porque canta bien Soy la Cobra Que te cobra Todo lo que hiciste Bebé No, para que Dice gracias Aquí Pará, una cosa Ya se viene Go Están atrás los chicos Lo lindo que está Porque se viene una coreo La rompen Se viene Go Se viene Go Ya rápidamente Pero antes Vamos a hablar Claro A mí a Cristian Nos agarró un hambre de locos Porque es la hora del almuerzo Así que venimos a ver A los chicos de Cuchinari Mati y Lucas ¿Cómo se van a preparar Ustedes por acá? Bueno Mati Mirá, lo que vamos a preparar Vamos a hacerlo en un ratito Pero te aconsejo Que vayas buscando Algún cítrico Ok Algo para educorar Y un poquito de jengibre Para dar una notita de picor Para hacer unas limonadas Casi la una del mediodía Ideal para empezar a armar tragos En este sábado Yo empiezo a ver cosas Y quiero empezar a probar Chicos, ¿qué es esto? Ahí tenemos tomate deshidratado Eso es para las brusquetas Pero eso va después Hay brusquetas en esta tarde Espectacular Oh, qué rico No, esto es una locura Los vemos todos los días A los chicos de Cuchinari Acá en el 13 Y así, bueno Ahora con el tomate disecado Te tengo que decir esto A ver Atención Gracias a UNICEF Que agradecemos a Chav Seguros Ya que a través de la iniciativa Por una infancia asegurada Están ayudando a muchos chicos y chicas Que lo necesitan Así que ingresá Infanciaasegurada.com.ar Para tener más información Sobre cómo obtener tu seguro solidario Y colaborar con UNICEF Gracias, Chav Seguros Volvemos a estudios Agradecemos a la empresa Melex Por trasladar a todos nuestros invitados Dentro de Tecnópolis Y ahora sí Ahora los invitamos a ir al Espacio Jais Donde les vamos a estar pasando tips A los padres Es algo sumamente importante Para el cuidado de los chicos y chicas Mirá Jais, tus abrazos inspiran los nuestros Hola a todos Estamos acá en el Espacio de Jais Para pasarles tips y herramientas Para el cuidado de los bebés Jais nos apoya en un montón De talleres de RCP Y de primeros auxilios Y una de las grandes dudas Que tenemos, Edu Es que hacemos Si nuestro hijo Se atraganta con comida Bueno, si nuestro hijo Se asfixia por atragantamiento Rápidamente se va a poner azul Lo que tenemos que hacer Si tiene cero o un año Es darlo vuelta Le vamos a golpear Entre los homóplatos Con el talón de la mano Cinco veces Luego lo damos vuelta Y vemos si está el cuerpo extraño Y lo extraemos Si no lo vemos Y como continúa azul Con dos dedos Hacemos cinco compresiones Entre las tetillas Una vez concluidas Volvemos a ver De continuar Realizamos la misma Maniobra anterior Si tiene de uno a ocho años Lo que hacemos es Nos arrodillamos detrás de él Ponemos el puño En la boca al estómago Con la otra mano Abrazamos el puño Y hacemos una maniobra Hacia atrás y hacia arriba De esa manera Favorecemos que El cuerpo extraño salga Mientras otra persona Llama al 107 Perfecto Sería la maniobra de Hemlich Estaría buenísimo Que todos agendemos En el celular El 107 Que es el teléfono De ambulancia A nivel nacional Gracias a todos Y seguimos acá En el espacio de Jaíz Jaíz Tus abrazos Inspiran los nuestros Seguimos disfrutando De un sol Para los chicos Acordate Es hoy Doná mensualmente 450 pesos Con la tarjeta 0810 333 4455 Ese es el teléfono Para el día de hoy No hay otro 0810 333 4455 Y si no Unicef.org .ar Barra doná A ver Podés venir Hoy va a ser un día Inolvidable Fantástico Quiero escuchar A la gente Que está hasta ahora A ver Los gritos de la gente Quiero escuchar Miren Claro que sí La gente que viene a ayudar Venite a Tecnópolis Venite a compartir Un sol Para los chicos Porque tenemos muchas sorpresas Para el día de hoy Está el público de Go Están los fanáticos de Go Por ahí Bueno Seguimos con este Día mágico Realmente Doná Es muy importante Sé que cuesta Sé que es difícil Pero cambia todo Ellos Forman parte De una historia De canto y baile En donde se destacan Las figuras de Mía Álvaro Lupe Juanma Y todos sus amigos La rompieron en el ópera Y ahora van a estar En el Luna Park En septiembre Van a cantar hoy No tengo miedo de amar Hoy En un sol Para los chicos Bienvenidos Go La historia Que pasó De la mano Tú y yo Aprendimos que juntos es mejor Este cuento no acabó Solo está por comenzar Sentirás mi voz en tu ciudad Quiero ser tu valor Tu felicidad La ilusión De volver Sin mirar atrás Ser la fuerza En tu voz El poema En tu canción No tengo miedo De amar El amor puede más Vamos a hacer Que se escuche En el mundo No tengo miedo De amar Este sueño es real Porque unidos somos uno No tengo miedo De amar Y me apena llorar Porque vivo Cada segundo No tengo miedo De amar En tu mano El mundo será Un mejor lugar Una historia Por contar Un camino Por andar Me pondré a tu vida Más por más Un acierto Un error La mentira La verdad A tu lado Aprendo Mucho más Mucho más Y cuando sientas temor Yo junto a ti voy a estar Con la fuerza que tiene el corazón Amor No tengo miedo De amar El amor puede más Vamos a hacer Que se escuche En el mundo No tengo miedo De amar Este sueño es real Por unidos somos uno No tengo miedo De amar Y me apena llorar Porque vivo Cada segundo No tengo miedo De amar De tu mano El mundo será Un mejor lugar Un mejor lugar Un mejor lugar Un mejor lugar ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va? ¿Cómo estás Juan? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Contanos un poco. Bueno, estamos hoy acá entregando esta recaudación realizada gracias al gran compromiso de todos nuestros clientes a través de las terminales autoservicio Kiwi y el dinero recaudado se va a utilizar para mejorar el futuro y el presente de los chicos y chicas de Argentina. Bien, cuando hablas de dinero recaudado, ya quiero saber el monto, el acumulado total que hemos llegado. Bueno, hasta el día de hoy recaudamos en las terminales autoservicio Kiwi 272.377 pesos. ¡Excelente! Lindo número, ¿eh? Un número importante y además vamos a seguir sumando más dinero porque a través de todas las terminales Kiwi se puede seguir donando un efectivo y además hoy en Tecnópolis también tenemos terminales para que la gente pueda realizar sus donaciones. Espectacular lo que estamos escuchando, realmente genial. En nombre de UNICEF, muchísimas gracias obviamente a ustedes. Invitamos a todos a seguir colaborando en las terminales de servicio de Kiwi como lo acaba de decir. Seguimos con todos ustedes en Un Sol para los Chicos. Ahí estamos, ¿eh? Se viene un juego, se viene un juego. Fuerte el aplauso para el señor Farrián Medina Flores con casco. Muchas gracias. No, pero la Bijoux, mirá, cómo le aparece por abajo las cosas. Se las parte. Porque con esto lo quería sobornar a él. Es golca. Es joven, es piloto, ve. Exacto, de Super TC 2000, Bernie Schaber. Mucho gusto, maestro. Gracias, un placer. Vamos a tener que armar un rompecabezas. Están los socios telefónicos con ustedes. A ver, acá están las piezas del rompecabezas. Sí. ¿Cuántas son? Chevrolet Bike. No, no, no. Te voy a dar la menor información posible a los dos. La menor información posible. Y es más, lo que tienen que armar no lo pueden ver completo. Esto lo va a ver la gente nada más. Porque lo tengo acá para no darles nada. Vayan a buscar las piezas ahí de Chevrolet Bike. ¿Pero cuántas piezas puedo agarrar? ¿Eh? ¿Cuántas piezas puedo agarrar? Agarrá y armá acá y acá. Bernie arma acá y vos armás acá. La imagen completa es esta. Y no estoy viendo. Pero es una información completamente reservada. Reservada. Está Natalia con Bernardo Schaber. Hola, Natalia. Natalia, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, ahí tenés de socio. Vos sos socia de Bernardo Schaber. Si él arma mejor, ganás vos. Y está Manuel. ¿Manuel, me escuchás? Sí, te escucho. ¿Vos, Manu, de dónde sos? De Trenquelauken. ¿Y dónde se come rico en Trenquelauken? Y hay un par de restaurantes, pero uno conocido es Camarico. ¿Y ahí qué se come? Y ahí tenés comida gourmet. Así que... ¡Vamos, rico! Ir a comerse algo en ese lugar. Trenquelauken. Y vamos para allá. Por favor. ¿Preparados entonces? Sí, Brolet Bike. Por favor, vayan con el casco. Van a tener que armar la imagen. Consejo de seguridad. Cuando vayas en tu bici, siempre, siempre tenés que usar casco. Por supuesto, por eso ellos están así. Nos preparamos para el juego. Nos preparamos, nos preparamos. Y a ver quién arma antes el rompecabezas. Poca información. Preparado, Fabián Medina Flores. Preparado, Bernardo Schaber. El aplauso para ellos. El aliento. Y ya empiezan a armar. No, Schaber, vos allá, no venás a Schaber con el casco. Tienen que armar la imagen. Claro, el tema es que la imagen ellos no la vieron prácticamente. Está acá la imagen. Está acá, fíjense. Con la menor información posible. Va a haber un ganador. Nico Okiato, ¿dónde está? Se fue Nico Okiato que recién perdió. Vení, Nico. Vení, Nico. Vení, Nico. Nico, escuchá cómo le gritan a Nico por los brazos que vieron ayer en el showmatch. Los brazos. Los brazos ayer apareció con una musculosa. Armó Fabián Medina Flores. Fabián, el aplauso grande. Lo armó perfecto. Para este lado, mirá. Mirá, mirá. Vení para este lado. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá cómo lo armó. Mirá, mirá cómo lo armó. Mirá, mirá. Jodeme que además se sabe de ropa. Mirá lo bien que lo hizo esto. El aplauso grande. Entonces, Manuel de Trenquelauken, el socio. ¿Cómo te dijo? Me dijo, no veo nada, seguro ganar. No, no veo. Así te dice y después te hacen el look. Él dice, no, no veo nada. Y después salí con el look y te dan con un caño. Bueno, los ganadores entonces tienen su Chevrolet Bike, ¿no? Sí, los socios telefónicos. O sea, ganan los dos. Impresionante. El aplauso para ellos. El abrazo, Nico. Chiato, por favor. Se pone con la nómina de perdedores. De perdedores. Se van a ir juntando todos los perdedores y todos los ganadores. ¿Y el ganador de nadie? No, Nico Scarpino que está por ahí. Ustedes tienen un lugar revip. Y ustedes, bueno, nos quedamos con el back. Gracias, Guido. Aquí nos encontramos en el espacio BIND en un sol para los chicos. Estamos con Dafna. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Gaby. Estamos con ella que nos va a responder algunas preguntas que tenemos para hacerle. Principalmente, ¿por qué BIND apoya la causa de UNICEF? ¿Y qué importancia tienen para ustedes apoyar las iniciativas de impacto social? Bueno, te cuento. Si bien el BIND es un grupo de servicios financieros, desde hace muchos años venimos apoyando a diferentes instituciones en los ejes de educación y salud. Y particularmente con UNICEF, hace ya cuatro años que estamos presentes en un sol para los chicos. Esta vez, redoblando el compromiso, porque entendemos la importancia de estar ahí para los chicos en la infancia y que tengan una buena educación. Vamos por un futuro mejor para todos los chicos. Acordate, vos también podés hacerlo llamando al 0810-333-4455. Muchísimas gracias, Dafna. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Vamos a estudio. Después de más de 10 años encabezando los espectáculos más exitosos de la cartelera teatral del país y convirtiéndose en el referente más joven de los musicales, se consagró como el artista más integral de su generación. ¡Ay, de quién estoy hablando, eh! Lanzó su primer single y voy, queda pie al comienzo de su carrera como cantante solista. Es talentosísimo, todo lo hace bien, canta, baila, actúa bien. Le damos la bienvenida con un enorme aplauso, por favor, a Fer Dente. ¡A ver! ¡A ver! Vuelvo y voy otra vez, tratando de entender quién, quién voy a ser. Migo el reloj y no sé dónde estoy, una vez más me preguntaré quién soy, hoy. Y a dónde voy, hoy, hoy, voy. Salgo camino, me pierdo en el sol, salto, no caigo y no pienso a dónde voy, hoy. Solo voy, hoy, voy, hoy. Voy, hoy, 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 hoy. Cuando pienses que no queda solución, dale play a mi canción. Y oh, 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 oh. Y oh, 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 oh. Que no importa el que dirán, basta de pensar. Y oh, 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 oh. Hoy despierto otra vez, tratando de entender quién, quién voy a ser. Migo el reloj y no sé dónde estoy, una vez más me preguntaré quién soy, hoy. Y a dónde voy, hoy, hoy, voy. Salgo camino, me pierdo en el sol, salto, no caigo y no pienso a dónde voy. Hoy, 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 solo voy. Busco en el espejo dónde está mi alma. Veo en el reflejo todo lo que fue. Hey, abrázame fuerte por si no hay mañana. Hoy te necesito y hoy es más que ayer. Migo el reloj y no sé dónde estoy, una vez más me preguntaré quién soy, hoy. Y a dónde voy, 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 voy. Salgo camino, me pierdo en el sol, salto, no caigo y no pienso a dónde voy, hoy. Solo voy, hoy, 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 hoy. Solo voy, solo voy. Si pensar en lo que pase mañana. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Además, el Mercado Central de Buenos Aires cumple un rol muy importante al realizar controles de calidad mediante su laboratorio equipado con elementos de última generación a toda la fruta y la verdura que consumimos para asegurar la calidad y nuestra salud. Me voy a comer una manzana para seguir bien con el programa y además les vamos a mostrar un video del Mercado Central. ¡Mirá! La correcta y saludable alimentación de todos los chicos debe ser un gran desafío y compromiso de toda la comunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 4455 y doná con tu tarjeta, Simons, la marca líder en colchones y somiers, sueña junto a todos los argentinos con una nación grande, pujante y justa, donde todos los derechos de los niños sean una realidad para todos los chicos, durante el mes de agosto, comprando una almohada spa en cualquier local, Simons, estás colaborando con UNICEF, ya que lo recaudado será destinado a programas de educación, recordá que en Simons no solo hacemos los colchones para dormir mejor, los hacemos para que podamos vivir más despiertos y alcanzar todo nuestro potencial, mirá. Para rendir al máximo es necesario descansar bien, los colchones Beauty Rest de Simons, con espumas de alta performance y resortes de acción independiente, no solo te permiten dormir mejor, te harán vivir más despierto. Che, nos están cantando por cucaracha de que es récord la cantidad de llamados hasta el momento, siendo la 1 y 25. 0, 810, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5. A partir de este momento todos a llamar en casa. Y también increíble, sí, la cantidad de famosos que se están mandando para apoyar a UNICEF en el día de hoy en Un Sol 2019. A ver, ¿quién se mandó en las redes? Hoy está en Un Sol 2019, Bren. Tenemos a Ailén Bechara. Hola, Ailén. Dice, hoy estaremos en Un Sol 2019, como todos los años, ayudando a los que más nos necesitan. ¿Qué más? ¿Quién más se mandó? Silvina de Escudero, que dice UNICEF Argentina presente en Un Sol 2019. Ya podés donar mensualmente con tarjeta llamando al 0, 810, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Qué genia, ¿no, Antonelli? Siempre la vemos en la previa del show. Hoy estamos desde la redacción del 13 oficial recibiendo a las empresas que colaboran con UNICEF Argentina, dice ella. Gracias a todos por ayudar y donar. Hoy UNICEF somos todos, amigos. Siempre UNICEF somos todos. Así que súmense 0, 810, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Y también queremos agradecer con UNICEF a EDESA, la empresa de electricidad de la provincia de Salta, ya que sus clientes pueden colaborar con los proyectos de UNICEF en la provincia, haciendo una donación a través de su factura. Para más información pueden ingresar a edesa.com.ar. Gracias, EDESA y sus clientes por ayudar a los chicos y chicas de Salta. ¿Queremos saber qué está pasando ahí en el estudio? Muy bien, muy bien, acá estamos. A ver, pollito, UNICEF agradece a UPA. UPA Band, así se llama, por colaborar con la producción de las pulseras que tienen todas las personas que accedieron, por supuesto, a las plateas para ver los shows musicales de Un Sol para los Chicos. Gracias, UPA Band. Bien, a ver, vamos a empezar con los proyectos que tiene UNICEF para el día de hoy, que son muchos y por eso vos estás donando y esto hace posible que se pueda seguir trabajando. Sí. Y esto tiene que ver con el concurso de rap. Le damos la bienvenida hoy a Natalia Calisti, especialista de comunicación y movilización social de UNICEF Argentina y a Dozer, el campeón nacional de freestyle. Y después vamos a presentar a los ganadores. Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Felicidades. Hola, hola, bienvenido. Les voy a dar un beso. ¿Cómo están? Muy bien. Qué lindo tenerlos acá. Qué lindo el proyecto. Porque es un proyecto que tiene que ver también en donde empieza a participar la creatividad y tiene que ver con el uso responsable de las tecnologías. ¿Es así, Nati? Sí, como ustedes saben, nuestros adolescentes son nativos digitales. Están en las redes, participan, interactúan, se conocen. Internet en las redes tienen un montón de potencial, pero también hay algunos riesgos, como el ciberbullying, el sexting, el grooming. Entonces, la propuesta del rap digital, invitamos a los chicos y a las chicas para que hagan un rap muy cortito de 60 segundos, un minuto, contándonos un poco cuáles son estos riesgos y cómo protegerse. Esta iniciativa es de UNICEF y el organismo de niñez de la provincia de Buenos Aires con el apoyo de Faro Digital. Tenemos un padrino de lujo, que es Dozer. ¡Lujazo, Dozer! Lujazo, que es campeón de la riña de gallos. Así que, si algo sabe, es de rap. Invitamos a chicos de 12 a 21 años y nos mandaron un montón de raps que están buenísimos. ¿Cuántos chicos y chicas participaron, Nati? Mira, recibimos más de 200 videominutos y, bueno, en un ratito vamos a conocer un poco más de eso. Le quiero preguntar a Dozer, que de verdad es un genio. Después le vamos a pedir una improvisación, ¿eh? Sí, claro. Después le vamos a pedir un rap. Te vamos a desafiar, Dozer, ¿vale? Te vamos a tirar, le podemos tirar algunas palabras que tengan que ver con la jornada que nos convoca hoy en UNICEF para que improvise algo con eso. Me gusta mucho. Te quiero preguntar, en primer lugar, cómo te llega la propuesta, cómo surge y qué se siente ser abanderado de esto tan importante. Porque hay un dato muy duro que, en el mundo, 8 de cada 10 chicos y chicas tuvieron o tienen una mala experiencia en Internet. Y me parece que está bueno concientizar. Dozer. Bueno, nos encanta, en realidad. Yo agarré este contacto con UNICEF. En realidad, ellos conmigo también. Y más que nada fue porque mi rap siempre se basa sobre valores. Siempre deja una enseñanza o un mensaje. Y, bueno, uno tiene como costumbre a veces que el rap, no, es una música media rara, ¿viste? Pero también les llega a los chicos. Y esta vez de una forma diferente porque habla de conciencia, de valores. Te hace pensar mucho algo que se necesita bastante hoy para los chicos que están creciendo en las redes. Y eso se logró. Se logró con la cantidad de chicos y con este proyecto. ¿Te parece si lo compartimos? Por favor, cuando vos digas, Karin. Dale, vemos el informe. Grupo Asegurador La Segunda junto a UNICEF, comprometidos con el presente y futuro de los chicos. La música me dio la oportunidad de conectarme con miles de chicas y chicos. Hablarles en mi propio idioma musical, invitarlos a reflexionar y de esa forma tocar su corazón. Hermano, esto que digo, quiero que sea viral. Respeto y buena vibra en el mundo digital. Si vos querés a alguien, hacelo con conciencia. Y si ya no querés que no te gane la violencia, no agites por las redes cuando la cosa va mal. Lo que duele en la pantalla duele en el mundo real. Compartir fotos de otros realmente es de cobarde. Ponele bien los puntos si realmente sos picante. Soy parte de una generación que vive todo el tiempo conectado. Muchos de nuestros momentos pasan a través de las pantallas. Los buenos y los no tantos. Es por eso que UNICEF, junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, impulsó un programa para promover la reflexión de los chicos y chicas sobre sus prácticas en las redes sociales. Y lanzaron un concurso de rap para que los jóvenes alcen su voz sobre los temas que les preocupan. Mi nombre es Santiago, soy profe y estamos trabajando en unos talleres de rap para trabajar distintas habilidades y pensar sobre nuestros derechos. El hip hop no es una moda, el hip hop es pasión. Tiene razón, es pasión y se siente. Desde el corazón lo sentimos toda la gente. ¡Vamos! Desde el inicio del programa, más de 13.000 niños y adolescentes y 2.800 adultos ya fueron capacitados. En nuestras redes sociales compartimos información que puede lastimar o herir a otras personas. A través de este tipo de talleres y mediante una dinámica participativa que invita al diálogo y a la reflexión, se aprende a realizar un uso responsable de la tecnología. El taller se trató en principal de concientizarnos de los riegos y las consecuencias que tenemos al navegar en las redes sociales. Aprendí de que las redes sociales en un punto sirven para poder exponerse, conocer más gente, pero no toda esta gente puede ser buena. Más de 170 adolescentes participaron del concurso de rap y hoy te presentamos al ganador. Los chicos y chicas tienen derecho a tener una experiencia positiva en Internet, sin riesgos e informados. Pero es muy importante que los adultos estén presentes y los escuchen. Vos podés cambiar esta realidad. Ahí estaba... Grupo asegurador. Segunda junto a UNICEF, comprometidos con el presente y futuro de los chicos. Y ahí estaba, excelente convocatoria. Y tenemos a los ganadores que se van a presentar con un rap, como corresponde. Sí. Bueno, por supuesto. No ganadores si hay una mención especial. Bueno. A ver, no nos adelantemos. Le damos la bienvenida a Agustín, Dilan y Celeste. Agustín, Dilan y Celeste. Hola, bienvenidos. Bueno, preséntense. A ver, ¿cómo lo harían? Bueno, arranco yo. Dale, dale, Agustín. Bueno. Mi nombre es Agustín Sequeira. Si me subo una tarima. Mi nombre artístico, Life Free. Pienso llegar a la cima. Vengo desde Envió, del barrio Villa Bertina, pensando representar en cada barrio, en cada esquina. Y muchas gracias siempre a los que estuvieron, mis amigos, mi familia. Los que siempre estuvieron, como Nazareno, se van a venir conmigo. Si cada que rapeo, en el ritmo no los pauso. Muchas gracias a todos, solo les pido un aplauso. ¡Y el aplauso queremos escuchar, por supuesto! Desde las tribunas, que genial, ¿no? Qué lindo talento, qué ganas de tenerlo. Es increíble. Ni esforzándome mucho me salé. No, no, no. Ni leyéndolo. No, ni leyéndolo. No, no. Bueno, Dilan. Sigo yo. Dale, por supuesto. Mi nombre es Dilan. Soy uno de los ganadores de Rap Digital. Muchas gracias a UNICEF por participar, por la oportunidad. Gracias por ofrecerme este momento para brillar. Les juro a todos que no lo pienso desaprovechar. Después, quiero seguir diciendo más. La solidaridad es algo muy importante. Algo que hay que contar. Muchas gracias por todo lo que hicieron. Y muchas gracias por lo que van a seguir haciendo. ¡Vamos! ¡Un aplauso! Por supuesto. ¿Me das un permitido? Obvio. Me gusta mucho. ¿Te puedo saludar así como se saludan? ¿Cómo es? No, hacen un saludo como, ¿cómo es? Ese me gusta mucho. Siempre lo quise hacer porque como que queda bien para mí. Y te diste el gusto. Sí, gracias. Gracias, gracias. De otra manera es en este evento de UNICEF. Claro. Me llevé algo yo también, hermoso. Por supuesto. Y hay una personita muy especial. Sí, claro que sí. Claro que sí. Celeste. Hola, Celeste. Vení. Acércate, veníte de este lado. Hola, preciosa. Bienvenida. ¿Cómo estás, Celeste? Gracias. Muy bien. Celeste, vos tenés una mención especial. Ellos dos son los ganadores, pero tenés una mención especial. Porque sos la única mujer que llegaste a la final en este concurso. Porque el rap es algo que tiene más que ver con lo que hacen los varones. Por ahora, ¿eh? Por ahora, ¿viste? Como ese, por suerte las cosas tan... Celeste va a ser un disparador. Sí, sí. Capaz que yo con ella me animo y aprendo algo. Vamos a ver qué tiene... ¿Puede ser? ¿Te podemos escuchar? No, yo no soy mucho aso del freestyle. Yo soy más de escribir y todo eso igual. Me gusta más. Ah, vos vas... Bueno, entonces no te vamos a hacer hacer eso. Ahora bien, les quiero preguntar a los tres, ¿qué fue lo que los motivó a participar de este concurso? A ver. Bueno, a mí principalmente lo que me motivó a participar fue el grado de concientización que se puede llegar a conseguir a través de la música. Y sobre todo por el hecho de que ya hay mucha violencia en el mundo real como para poder traspasarla al mundo digital. Entonces, si yo desde mi lugar puedo lograr evitar eso, bueno, muy contento. Muy mucho más que feliz. Perfecto. Bueno, es clarísimo. Bien. A ver, muchísimas gracias chicos. Obviamente los van a conocer porque van a seguir con todo esto que han ganado el concurso. Y le queremos agradecer también. Gracias Nati, gracias Dosser. Nos vamos con el rap de Dosser, ¿puede ser? ¿Te parece bien? ¿Te animás? A ver, tirale. Te voy a tirar, te voy a tirar. Un sol para los chicos, solidaridad, ayuda y lo que vos quieras. Y después de eso nos vamos al back directamente, con Dosser nos vamos al back. Así que dale. Esas tres palabras, magia, música maestro, dale. Yo, quiero las palmas de la gente, las palmas de la gente. Ok, ok, es suficiente, es suficiente. Ok, esas palmas de la gente. Cuando me pongo a rapear, quiero las palmas de la gente. ¿Qué puede escuchar? Este rapero, escúchame que viene, no para de hablar. Entonando palabras seguras, de nuevo te hablo de la solidaridad, compasión. Así que la gente se solidariza y ha dado una donación. Eso es lo que da cuando este viene el rap. Solamente cuando Dosser viene acá pa' combinar. Cada palabra que tira no son mentiras, de nuevo la estira, de nuevo te hablo de este rap. Rap, 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 digital, unicef, lo que es por acá. Este rapero nunca para de rimar. Me dicen el Dosser, otros me reconocen, pero yo nunca paro de rapear. Hago K-Pop con dos conductores que son tremendos. Yo lo entiendo, esto es estupendo. Por eso cuando rimo nunca detengo lo que tengo adentro. ¿Cómo concentro este talento, el sentimiento? Hablar con el rap no es solo hablar, sino también demostrar ejemplo. La gente escucha acá, que está en este estadio. Pero sigo rimando mis labios. Ey, no, vamos en el bar con un poco de rap. Es rap digital dando mensaje con valores. Perdóname que no puedo parar de rapear, porque cuando rimo vos sabés que no miro todos los errores. Siempre hago hip hop, saludo a la gente. Y acá cortamos un saludo para la gente y para todos mis hermanos. El ejemplo sos vos, como lo estás enseñando a todos los chicos, colaborando aquí con toda tu solidaridad. Pero acá los chicos estaban rapando también. Así que los invito a que se animen un poco mientras cocinan. ¿Qué dicen? Sí, estaba difícil el tema del rap, porque hace doble tempo y va muy rápido. Igual vos tenés condiciones. ¿Se están achicando, chicos? ¿Se están achicando o no? No, 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 no. Arrugó de una, de una arrugó. Hasta recién estaba rapeando. Sí, pero salió campeón nacional. Imagínate que son cracks totales, saben hacerlo muy bien. Y los chicos también, felicitaciones a los chicos que participaron en el rap Unicef. Yo creo que en doble tempo tenemos que hacer una limonada con jengibre ahora. Sí, sí, una limonada con jengibre en doble tempo, que sería como que la tenés que hacer más rápido. Con la velocidad que tiene él es imposible, ¿no? Escúchame, Matías, tengo una cosa. Me toca a mí hacer esta cosa. ¡Eso! Me tenés laburando para vos. Lo estoy armando para vos todo eso. Sí, y no te lo dijo rapeando. Escúchame, ¿qué lleva la limonada? Porque con todo esto me parece que te tomás a la mañana una de estas, no te enfermas más. Sos Popeye. Y los chicos que no conocen Popeye te da un montón de fuerza. Es verdad. Porque es un dibujito vintage, Popeye. Entonces le pones pomelo. Lo estamos haciendo con cítrico de estación. Hay pomelo, hay limón, hay naranja y hay mandarina. Y jengibre. Un poquitito de jengibre nada más. Súper simple. Y depende de qué tan azucarado lo quieras o tan dulce lo quieras, le agregas un poquito de azúcar. O jugás con la naranja. Jugás un cítrico que tenga más azúcar. También en la batidora le metes el hielo. Exactamente. Un poquitito de hielo. Jengibre como va, porque todo en petitas así de una. Yo quiero decir una cosa. Cambiamos los roles. Ahora yo soy el bartender, vos me vas a dar una mano. Yo te... Tomá. Vamos con el jugo. Ahí está. Ahí viene el jugo, Mati. Decime con qué sigo, por favor. Poné un poquito de una carterería de Cuchinare, Rulo. Ahí está, siempre Cuchinare. En un rato vas a cocinar vos, me imagino, en el cambio de roles. En un rato cocino yo. Ahí está bien, Mati. Ahí está perfecto. Perfecto. Mientras los chicos hacen el jugo, yo te cuento que este año vas a poder disfrutar de las ganas del espectáculo Danzar por la Paz a beneficio de UNICEF con la dirección de Leonardo Reale en Córdoba. Buenos Aires, Rafaela y Rosario. Tendrán la presencia de compañías de ballet y danza de Argentina y del exterior con más de 400 bailarines en escena. 400, sí. Ingresá a danzaporlapaz.com para tener toda la info de las cuatro funciones. Fechas, repertorio, teatros. Saca tu entrada, no te lo podés perder. ¿Cómo fue esto? Mezclate todo con hielo. Sí. Naranja, limón, un poquito de hielo, un poquito de azúcar, jengibre. ¿Y se arranca? Mati, a la uva de las más. ¿Hay que esperar? Ahí está. No, respóndame un poco. Respóndame. Volvemos entonces a Estudio Central. Dale. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, señor. Sancor Salud presenta Gen. La salud de la nueva generación. Una generación más divertida, innovadora, conectada. Esta generación es diferente, es única. Por eso necesita beneficios pensados, especialmente para ellos. Cobertura internacional en viajes, incluido Europa, plataforma de streaming, de música, guardería para mascotas. Salud en línea, credencial digital y mucho más. Descubrí Gen, tu mundo más sano, tu mundo más sano, Gen. A ver, yo diría de levantar las manos, de levantar las manos bien alto. Todos, todos, todas las manos. Arriba, arriba, arriba. Si nadie se queda con las manos abajo, esto sale bien, ¿eh? Esto sale bien. Tras el enorme éxito de su primer sencillo como solista, arrasó en todas las plataformas digitales, generando miles de reproducciones. Revolucionando a todos sus fans. Se va a presentar el próximo 7 de diciembre en La Trastienda. Perdón, pará. Bajaron las manos. Arriba las manos. Arriba las manos, por favor. Participó en violeta. Soy luna. Arriba las manos, arriba las manos. Ya saben, se luce en Argentina tierra de amor y venganza. Desde Italia. A un sol para los chicos. Rucero Pascualini. Buenas tardes. Sol para los chicos, canten conmigo. Dice. Lo que prometimos se quedó en palabras, no queda nada. Sé que nunca ha sido lo que tú esperabas, que te hizo falta. Y si preguntan, diles que es mi culpa, que fue mi locura, que no se paró. Te deseo un amor sincero, que no ponga peros, ese fue mi error. Probablemente no vuelva a mirarte, y aunque en las noches extrañe tu voz. Probablemente olvides mi nombre, o te hables de buenas por verme, como lo hago yo. Probablemente. Probablemente. Nunca te besé, como si no hay mañana, cuando me amabas. Ahora tu recuerdo se quedó en mi almohada, y como te extraña. Dice. Y si preguntan, diles que es mi culpa, que fue mi locura, que no se paró. Te deseo un amor sincero, que no ponga peros, ese fue mi error. Probablemente no vuelva a mirarte, aunque en las noches extrañe tu voz. Probablemente olvides mi nombre, o tal vez te mueras por verme, como lo hago yo. Dice. Dice. Quiero volver, retroceder, darte lo que no pude ayer. Darte un amor, mucho mejor, que el anterior. Probablemente no vuelva a mirarte, y aunque en las noches extrañe tu voz. Probablemente no vuelves mi nombre, o tal vez te mueras por verme, como lo hago yo. Probablemente. 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 Probablemente no vuelves mi nombre, como lo hago yo. ¡Gracias! Son para los chicos 1, 2, 3, 4 Tener la remeta es un show para los chicos Hola a todos, una vez más los saludamos desde la redacción del 13 Acá estoy muy pero muy bien acompañado por Lucila, por Carolina y también por el señor Martín Que están ayudándonos desde la comunidad de Pharmacity, obviamente Y tienen algo muy pero muy lindo para contarnos Hola Juan, ¿cómo estás? Estamos acá muy contentos de acompañar nuevamente a UNICEF Después de 18 años en un sol para los chicos Y como muy bien dijiste, estoy muy bien acompañada por Carolina y por Martín Que son los embajadores de Simplicity Y que fueron quienes lideraron la campaña el año pasado Me quedé así con cara medio de anonadado, 18 años me parece un montonazo Un montonazo Sí, la verdad que sí Mucho tiempo Contame un poquito la campaña Bueno, la campaña se llamó Simplemente por los niños La hicimos el año pasado, en 2018 En donde llamamos a nuestros clientes a colaborar en el redondeo del vuelto de las compras O con la compra de un bono solidario Para seguir colaborando en el plan que tiene UNICEF de Residencias para Madres De Residencias para Madres, contame un poquito más de eso también Las Residencias para Madres son espacios públicos que existen adentro de los hospitales Para acompañar a las madres que tienen a sus hijos, a sus bebés internados en neonatología Y bueno, está comprobado que cuanto más cerca está esa mamá de ese bebé que está atravesando un momento difícil Más chances tiene ese bebé de recuperarse Con lo cual la construcción, la creación de estas Residencias para Madres es súper importante Es espectacular para Madres y obviamente lo dijiste recién para los bebés Totalmente Es el complemento que estén juntos Pero lo veo ahí a Martín con algo en sus manos que obviamente es el cheque ¿Y qué número llegamos este año? Bueno, estamos muy contentos y muy orgullosos de contarles que gracias a la generosidad de nuestros clientes Y a la colaboración de nuestros colaboradores Hemos recaudado un total de 293.301 pesos con 87 centavos ¡Qué número espectacular! Muchísimas gracias No, por favor, un placer Muchas gracias Martín, muchas gracias Farmacity Muchísimas gracias por esta donación a UNICEF Y nosotros seguimos porque hay muchísimo más Un Sol para los Chicos Nos adherimos en el agradecimiento a Farmacity, al querido Juan Marconi y a todo el equipo Y ahora es el momento de jugar, Grupo Asegurador, la segunda es la aseguradora donde lo primero siempre sos vos Desde hace nueve años, la segunda nos acompaña en Un Sol para los Chicos Y también destacamos su apoyo a UNICEF en diversos programas y acciones en Argentina Es el momento de jugar junto con los amigos de la segunda Pero voy a darle la bienvenida con un fuerte aplauso al queridísimo Claudio Cozano Y Fernando Molinero, bienvenidos Hola Buenas ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Contento de venir a ayudar y a participar un poquito, ¿no? Recién te pregunté, Fer, porque yo te veo en Red Espiertos Pero son 70 los programas que tenés en tele Son, sí, muchos Red Espiertos de 1 a 5 con mi amigo Guido Martínez, todas las noches De 5 a 6, Tiempo Tránsito y Noticias Y después con la Perroxi Tempraneros Muy bien, y el hombre de la moda que maneja todo el diseñador Claudio, bienvenido Todo bien, y acá, bueno, con la jaula de la moda presente Con Fabián Medina Flores, con Mariano Caprarola, full Bien ¿Preparados para jugar? Sí, a ver, Manu, dame suerte Esperá, porque antes de jugar, obviamente, tenemos un compañero, un socio telefónico Pero ahora sí, eh, vamos a jugar con la segunda El juego consiste en lo siguiente Tenés que setar en la pelota del aro, obviamente Son 5 tiros por participante Van haciendo un tiro cada uno Y el mejor de 3 es el ganador Vamos a ver qué sucede Con Claudio Cozano Va a jugar Claudio de Avellaneda Claudio, ¿cómo estás? Buen día Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andás vos? Muy bien, acá viendo el programa Bueno, me alegro mucho, gracias por participar, gracias por donar ¿Le tenés fe a Cozano? Vamos, tocayo ahí, eh Tirame suerte, tocayo, tirame suerte Bueno, vamos a ver qué pasa Y con Fernando va a jugar Eduardo Eduardo, ¿cómo estás? Buen día Hola, buen día, ¿qué tal? Eduardo, ¿de dónde sos, Eduardo? De Floresta Bueno, te damos la bienvenida Vas a jugar con Fernando Morinero Vamos a ver quién gana Quédense los dos ahí, arrancamos a jugar Es muy bueno, Claudio, eh Muy bueno, Claudio ¿Qué? ¿Ya practicaron? Sí, ya metió por lo menos cuatro Bueno, ¿quién quiere arrancar? A ver ¿Qué tal arranco yo? Bueno, vamos a hacer cinco vos Y después cinco fero Vamos a hacer directo a ver cuánto vete A ver, va Claudio Cozano por el primero Vamos, Claudio, dale Uno Uy, adentro, excelente, Claudio A ver, pará, pará, pará A ver, no en la canchería Ya metiste el primero Sí, pero ya sabés qué hago los cinco Vamos, dale Y aparte, mirá cómo te mira Manu Ginóbili Manu te mira, te dice Metela vos, dale, dale, vamos Segundo Y nada Uno de dos Perfecto Ah, gracias Vamos con el tercero Claudio Cozano No, esperá, esperá, Claudio Esperá, esperá No, porque te confiaste con el primero Claro Y tranquilo Tranquilo Bueno, dale Hay tiempo ¿Eh? Está bien, está bien Bueno, tampoco todo el tiempo del mundo Bueno, no, obvio El tiro número cuatro para Claudio Cozano Hasta acá metió uno Mirá A ver, Claudio Y Nada Nada No importa Igual, pará, pará Está muy bien Te queda un tiro más Un tiro más ¿Preparado? Dale, dale Y No, nada Nada, pero no está mal, ¿eh? Uno de cinco ¿Qué nervios? ¿Te tenés fe? No sé, me pongo muy nervioso Con estas cosas en público No pasa nada Tenés que hacer uno para empatar Dos para ganar Y lo que sigue igual lo importante es estar acá, ¿eh? Exactamente Como vos lo hacés de tu casa 0810-333-4455 Dale, Fer Vamos Sí, a ver Va el primero Y ¡No! Pará, te voy a decir una cosa ¡No! Ya te vi tirar y me encantó Porque hay ¿Te gustó la técnica? Hay una técnica Bien Uno de uno Hasta acá tiene el empate Y obviamente el socio telefónico de Fer Que es Eduardo, ¿no? Eduardo de Floresta Vamos, dale El segundo Nada, nada Seguimos en un sol para los chicos Prendete al 13 Todo el día vamos a estar acá Como cada año Dale Con un tiro ¡Ay! ¡Ay! Si mete una más, termina Yo tengo ganas de dar la pelota Pero ya vamos muy rápido Después si no, uno a uno Como en los penales Como en la vida Como en el fútbol ¿Cómo que no? Ahí está ¿Y cuántos tiros le quedan ahora? Uno Un tiro, dale, vamos Pará, 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 pará Si empatan es un empate O sea, no hay el mejor de uno Listo Listo Nos vamos contentos los dos Nos vamos contentos los dos Toda la presión para vos De ser un buen tipo Y irte con un empate O de ganar No, no, dale, dale, dale Fernando Bolinero El hombre de TNI ¡Adentro! Felicitaciones Muchas gracias Igual Lo bancamos un montón Gracias Gracias a Claudio Gracias a Fernando Y le quiero decir algo Algo muy importante Tanto al socio telefónico Claudio Como a Eduardo Que han ganado los dos Porque la segunda Les regala una tablet Para cada uno Gracias, eh Gracias Eduardo Gracias Claudio Gracias Gracias Bueno, muchísimas gracias Por colaborar Por participar Por donar Han ganado los dos Gracias obviamente A todas las figuras Que vienen aquí Ahora sí Es el momento De ir con Guido Guido, andás por ahí Sí, estoy atrás tuyo Ah, ¿dónde? Sí, acá No, es que estoy atrás tuyo Ah, no te vi Guido ¿Cómo andás? Ahí me ves No, perdón A ver Fíjate allá Ahí es donde está el pollo Ven, acá estoy Yo pensé que estabas Mucho más lejos No, vos me hablaste como Ahora, Houston ¿Qué pasa en la nave? Estoy acá Pensé que estabas en el pantano Pero pollo, por favor Te pusiste a pensar ¿Cuánto tiempo por día Pasan tus hijos Frente a las pantallas? Bueno, vamos a ver Los consejos que Ala Tiene para compartir Sobre la importancia Del juego Pero, bueno Esto que nos cuesta a todos El juego Pero, afuera de las pantallas Cuando nuestros hijos nacieron Las pantallas los estaban esperando Y rápidamente se cautivaron por ellas Y sobre todo por ese disfrute De poder jugar apretando botones La tecnología es maravillosa Es una herramienta de aprendizaje Y comunicación Para el hoy Y para el futuro Como toda nuestra vida Y la de ellos Va a estar atravesada Por la tecnología Sugerimos En la primera infancia Combinar las pantallas Con el juego Con el juego creativo Con el juego con otros Donde el deseo Y la fantasía De los chicos Puedan desplegarse En el juego En el movimiento En el lenguaje Acordate que si llamas al 0810-333-34455 Y haces una donación mensual A UNICEF Participas en el sorteo De un Chevrolet Cruze Ya lo vimos Es impecable Me lo quiero quedar Cero kilómetros Gracias a Chevrolet Por estar siempre Junto a un sol Para los chicos Gracias, gracias Chevrolet Y ahora Atención Se viene otro musical Es el artista revelación En España Y fue número uno En ventas Durante nueve semanas Consecutivas Y número uno En ranking digitales Ganador de múltiples Discos de oro y platino Su primer show En la Argentina Atención Es el próximo viernes 16 de agosto Con nosotros Un fuerte aplauso Para él Antonio José Cuántas noches te ha costado Por cuidar mi voz Que sin miedo de perderte Siempre te advirtió Que alguna vez te iba a doler amarme Y que la culpa no fue de los dos Por no cuidarte Hoy mi corazón Fue el perdedor ¡Eso! Hoy no encuentro la manera De pedir perdón La vida me está matando Y siento tu dolor Tanto Hoy me está doliendo tanto Ahora solo dime cuánto tiempo Tiene que doler Tú solo dime Cuánto durará este invierno Tengo frío en el infierno Siento que ahora me arrepiento No te miento Solo dime Si me sientes todavía Si esto tiene una salida Yo me muero en el intento Duele tanto Me arrepiento No, no, no Te fuiste por primera vez Lo entiendo ¡Adiós! Solo están borrando Tus caricias de mi piel Por eso es que guardo Tus recuerdos en papel Tanto Hoy me está doliendo tanto Ahora solo dime cuánto tiempo Tiene que doler ¡Ay, tanto! Por favor, ya dime cuánto Hoy quiero recuperar Todo ese tiempo que se fue Tú solo dime Cuánto durará este invierno Tengo frío en el infierno Siento que ahora me arrepiento No te miento Solo dime Si me sientes todavía Si me sientes todavía Si esto tiene una salida Yo me muero en el intento Duele tanto Me arrepiento No, 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 no Pasa el dolor Pero nunca en el rincón Eras tú quien llamaba Pero no dijiste nada Nunca me dijiste nada Nunca me dijiste nada Pasa el dolor Pero nunca en el rincón Eras tú quien llamaba Pero no dijiste nada Nunca me dijiste nada Tú solo dime Tú solo dime Cuánto durará este invierno Tengo frío en el infierno Siento que ahora me arrepiento No te miento Solo dime Si me sientes todavía Si esto tiene una salida Yo me muero en el intento Duele tanto Me arrepiento No, no, no Si esto por primera vez lo entiendo Muchísimas gracias Un placer Muchísimas gracias Argentina Muchísimas gracias Sigan votando Sigan votando Gracias Antonio José Muchas gracias a vos Por estar aquí presente En Un Sol 2019 Y acá me encuentro En el back de Un Sol Para los chicos Acompañados por los productos Que siempre expone El mercado central de Buenos Aires ¿Sabías que es muy importante Consumir frutas y verduras Todos los días? Sus nutrientes Fibras, vitaminas y minerales Hacen que estos alimentos Sean imprescindibles Para un organismo sano El mercado central de Buenos Aires Está presente en Un Sol Para los chicos Para promover una dieta Equilibrada y saludable Con frutas y verduras Siempre a la hora de comer Yo voy a elegir Una muy rica fruta Pero me parece que alguien Me ganó de mano ¿Qué estás haciendo Roxy? Claro Porque frutillas Bananas Manzanas Todo, todo Hay que comer de todo Es lo más sano Sí, es lo más sano Lo más difícil de todo Es que los chicos aprendan A comer frutas y verduras Por eso los papás Tenemos la responsabilidad De explicarles Lo bueno que es comer frutillas ¿Vos qué vas a comer? Me parece que voy a agarrar Una manzana en un ratito nada más ¿Vos así arrancás la mañana? Así arrancó la mañana Haciendo el Salud al Sol Respirando hondo Y comiendo frutas y verduras ¡Qué genial! Muy bien chicas Nosotros vamos de esta manera Ahora me agarré una manzana Ya, pero lo voy a hacer ahora mismo Porque después me van a dejar sin ninguna Ya está, me la quedé Vamos al piso de esta manera Con Roxy Así, comiendo frutas Bien, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos Bueno Fuerte el aplauso Está Juan Minujín Con nosotros Juan, muchísimas gracias No, por favor Un placer Por estar Hernán Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Hola, hola Juan Hola Hernán Un placer A ver Estábamos ahí hablando Un poco del proyecto Que vamos a presentar ahora Quizás de lo que se vaya a ver hoy Es el que te despierte Más pensamientos Y algunas contradicciones Y te genere Te genere idas y vueltas ¿No? Entre la cabeza La mente Y el corazón ¿Es así? Sí, sí, sí Me parece que También lo interesante De presentar este proyecto acá En un sol para los chicos De UNICEF Es ver que UNICEF También está haciendo Un gran trabajo En adolescentes Y en adolescentes Que tienen conflicto con la ley Que son muchos en Argentina Y muchos de ellos Terminan en un lugar de encierro Que empeora mucho las cosas Entonces acá Hernán Que es un especialista De UNICEF en este tema Prepararon un material Y una investigación Que me parece que está muy bien Tomar conciencia de eso Ver un poco La cantidad de Hablábamos hace un ratito ¿No? La cantidad de ausencias Del Estado Que hubo Para que un chico De 15, 16, 17 años Termine en un lugar de encierro ¿No? Hagamos una cosa Vemos el Vemos el Proyecto Este ahí Lo decía un poco Juan Conflictos con la ley Mirá las cosas Que pasan Mirá donde está UNICEF En Argentina Cada año hay Aproximadamente 1300 adolescentes En conflicto con la ley Que se encuentran Privados de la libertad Son adolescentes Con historias Que muestran La ausencia del Estado Para garantizar sus derechos Tanto a lo largo de sus vidas Como en su periodo de encierro Ellos son parte De los 13 millones De niñas Niños Y adolescentes Del país Que deben tener Sus derechos garantizados Dejé en séptimo grado Porque no soy inteligente No sé escribir mucho Ni leer mucho Le puedo leer para mí Pero no que me tengan apurada En la escuela Me iba bien Era un alumno tranquilo Nunca tuve problemas Con profesores Ni compañeros Dejé en primer año El secundario Porque tenía que ayudar A mi mamá Mi papá estaba preso En ese momento Y yo salí a trabajar Mi hermano Sí siguió yendo a la escuela Más del 49% De las chicas y chicos No iban a la escuela Antes de ingresar Al centro cerrado Y más del 77% Repitió algún grado O abandonó la escuela Por algún tiempo Antes de ingresar Cuando mis papás Se separaron Nos fuimos a vivir Debajo de un puente Estuvimos un mes Pedimos para comer Una vez por mes O cada dos meses Viene mi mamá Pero no puede venir Porque tiene muchos Problemas económicos No importa lo lejos Importa el boleto Tira a mis hermanitos Les tiene que dar de comer Mantener la casa Mi papá no viene Ni me llama por teléfono Ni yo lo llamo No quiero saber nada de él Siete de cada diez jóvenes No tiene conocimiento De la cantidad de tiempo Que va a permanecer En el centro cerrado No entiendo lo que me dicen Me dan de la foja Foja uno y foja dos Y nada Le pregunta al fiscal Qué quiere pedir Y el fiscal pide Y me dice La detenida La menor Y cuenta la parte del hecho Por ahí antes En la calle A tu familia No le dabas ni cabida Pero acá adentro Te das cuenta Que la que te está bancando Es tu vieja Tu viejo Tu hermano No te banca Ni tu amigo Ni tu primo Nadie Cuando salga de acá Lo primero que quiero Es darle un abrazo A mi familia Y después quiero estudiar El profesorado De educación física Lo que tengo que pensar Es terminar el colegio Y darle por lo menos Una mini alegría A mi familia Quiero trabajar Estoy acostumbrado A estar todo el día ocupado Quiero trabajar Y poder terminar mi casa Y poder estar con mi hija Y mi señora Me gustaría terminar el colegio Y ponerme a trabajar Ayudar a mi mamá Estar con mis hermanos Que son más chicos Y darles el ejemplo Todos los chicos y chicas Tienen derecho a ser escuchados Y a que sus opiniones Sean tomadas en cuenta El silencio Es otra forma de cierro Respetemos sus derechos Siempre Qué bárbaro Porque esto que vemos Es una realidad Que a muchos nos sorprende O que estamos Más menos lejos Pero para otros Es la cotidiana Es lo que están viviendo En este momento Para los chicos Y para la familia De los chicos Hernán Sí Un poco ese fue El sentido del estudio Que hicimos en UNICEF Para relevar las voces De las y los adolescentes privados De la libertad en Argentina Con la intención De poder difundir una situación Poder tener información sistemática Con algún rigor metodológico Para saber Cuáles son las trayectorias De estos chicos Y se cumplen los derechos Una vez que tienen que cumplir Una sanción En el ámbito penal La idea es que Esa información El estudio este Pueda permitir Diseñar Otras políticas públicas Que sean efectivas Para alejarlos del delito Que se pueda anticipar La vulneración de derechos Que estos chicos Sistemáticamente Enfrentan Antes de entrar en conflicto Con la ley Y donde el Estado Pierde muchas oportunidades Muchas alertas previas Para poder trabajar En la prevención Y evitar que lleguen A esa situación Eso fue un poco El intento Del estudio que relevamos Y lo que se puede reflejar En este trabajo Y Hernán ¿Qué es lo que Lo que se puede O cómo se puede hacer Para que estos jóvenes Aprendan Y tengan herramientas Para en algún momento Poder reinsertarse En la sociedad Porque de eso se trata ¿No? Bueno, justamente El estudio Muestra muy claramente Cómo el encierro Es una mala estrategia Para trabajar Con estos chicos La Convención De los Derechos del Niño Establece que La privación de libertad Debe ser el último recurso Y por el menor tiempo posible Y que hay que trabajar Otras estrategias Que apunten a La reinserción social Que trabajen Desde lo educativo Desde formarlos En un oficio Vincular a la familia En el proceso De apoyo a los chicos Para que puedan trabajar En términos de adicciones Que salgan de ahí Mejor y fortalecidos De lo que entraron ¿No? Y el otro día Hernán Vos me comentabas Esta idea De justicia restaurativa Justicia restaurativa Que me parece muy interesante Sí, con la idea Básicamente de también Darles, digamos Los chicos están En unas situaciones Particulares De desarrollo De crecimiento Y la sanción Debería implicar Un aprendizaje Para ellos Y en eso La justicia restaurativa Lo que busca Es involucrar A las víctimas también Para que pueda haber Un diálogo Una reflexión Y que el paso Por el sistema penal Les permita poder Cambiar lo que hicieron Poder reparar El daño en la comunidad En los casos Que es posible Y de esa forma Involucrarlos En un proceso de cambio Juan Sí Muchas gracias Me imagino para vos No, no, por favor Es que a todos nos pasa En este día Nos metemos con cosas Con las que No estamos metidos Todos los días Unicef, sí Unicef trabaja Todo el año por esto Y ahí es donde va Tu ayuda Sí Y me parece que Una última cosa Que me parece que Para tener en cuenta También es que En general El tratamiento De los medios Con esto Es un poco Está un poco distorsionado Porque en realidad Lo que vemos nosotros Es que hay adolescentes De 16, 17 años Que cometen un crimen Gravísimo Y entonces El sistema penal Les tiene que caer con todo Pero estadísticamente La gran mayoría De los chicos Que están en conflicto Con la ley Los chicos y chicas Adolescentes Son delitos muy menores Claro, no son los delitos Que vemos en el noticiero En la tele sin parar Son los que no salen Por eso digo Entonces son cosas Muy reparables Son cosas en donde Todavía estamos muy a tiempo De darles una vida A esos chicos Y que pueden rearmar Por eso es importante esto Por esto es importante Poder visibilizar Porque es fundamental Que estemos bien informados Para poder tener Un buen tratamiento De las circunstancias Sobre todo De los niños Y los adolescentes Y para eso UNICEF trabaja Cotidianamente En poder generar Nuevas estrategias Nueva información Que permita Poder trabajar Y lograr que para todos Estos chicos Puedan encontrar Un camino alejado Del delito Y puedan reintegrarse En su comunidad Con sus familias Y reducir el problema Que se genera A toda la sociedad Cuando aparece el delito Es mucho el trabajo De UNICEF Son muchos los proyectos Que hoy estamos presentando Gracias Hernán Gracias Juan Y seguimos En esta jornada Solidaria Mucho más que solidaria También de De tanta información Nos vamos al BAC Muchísimas gracias Guido Son muchas las personas Solidarias Y que lindo El trabajo Que están realizando Todos en Un Sol 2019 Estamos en el espacio BIN Porque tenemos a Cande Que nos va a responder Varias preguntas BIN ofrece Soluciones financieras Ágiles Simples e innovadoras Que nos pueden contar Acerca de sus nuevos Lanzamientos y novedades Cande Bueno Gabi Podemos contarte Que recientemente Hemos lanzado La apertura de cuentas 100% digital Es super fácil Tan solo ingresando A tu cuenta Punto bin Punto com punto ar Cualquier persona Mayor de 18 años Va a poder tener Una cuenta Totalmente gratuita Solo se necesita El celu El DNI E ingresar a tu cuenta Punto bin punto com punto ar Me encantó De la nueva generación De la nueva generación Una generación más divertida Innovadora Conectada Esta generación es diferente Única Por eso Necesita beneficios pensados Especialmente para ellos Cobertura internacional En viajes Incluido a Europa Plataformas de streaming De música Guardería para mascotas Salud en línea Credencial digital Y mucho más Descubrí Jen Tu mundo más sano Fíjense como están trabajando Perdón Perdón Me ven un poco para acá ¿Cómo viene todo? Muchos llamados Bien 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 Acá la gente colaborando ¿Todo bien por acá? Todo bien Todo bien Bien El último llamado ¿De dónde fue? ¿Sabés? El último llamado Fue de Chascomús Muy bien Tenés que hacerlo vos Un beso grande A todo el país A todo el país Que colabora Doná mensualmente 450 pesos Con tarjeta 0810-333-4455 O si no Unicef.org.ar Barra Doná Ahora Vamos a ver un número Del Sir Tixuley Mirá La libertad 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 ¡Gracias! Es increíble el show de Cierta Soledad que estábamos presenciando ahora, increíble, estamos con más del back acá con los chicos de Corte y Confección y con Adriana también porque queremos agradecer a todas las personas que se mandaron en UNICEF y donaron, a ver con quién están hablando los chicos A ver qué pasa por acá, están los chicos de Corte y Confección llamando en vivo, ¿a quién estás llamando? Acá estoy hablando con María Cristina de Temperley ¡Aguante Zona Sur que está mirando! ¡Aguante! Bien, bien, ¿con quién está María? María, ¿con quién estás? ¿Estás sola? Con la mamá, la hermana, toda la familia Y es un programa de familia, nosotros somos una familia, UNICEF el 13 y vos que estás llamando en este momento 0810 333 4455 ¿Cómo está Leonela de Corte y Confección? Llamando también a pleno, mirá Sí, llamando, sí, sí, ya hablé con Santiago Lucas, con Manina, con Ana Carolina No paró de hablar, Leonela, sí, increíble Adriana no para de cantar por teléfono Está cantando, un sol, un sol para los chicos ¡Vamos Adriana! ¡Cantó hermoso! ¡Aguante! Aguante, amigos, tenemos un consejo Sabías que ahora podés donar en efectivo en las terminales autoservicio de Kiwi Además de pagar servicios y hacer recargas es muy simple Lo podés hacer al finalizar cualquier recarga o pago que hagas O seleccionás la categoría donaciones Cliqueás en el botón de un sol para los chicos e introducís el dinero en efectivo que quieras donar Presionás pagar y listo Podés hacerlo en cualquier momento en muchísimos puntos de venta O acercate ahora a las máquinas que están en el ingreso a los shows ¡Sumate ahora con Kiwi! ¡Volvemos al piso! Nos vamos con Rulo, que está por ahí Rulo, ¿qué está pasando? Acá estoy en el back y llegó el momento de un consejo Porque seguramente están mirando muchos deportistas del otro lado La transmisión de un sol 2019 Y tengo un consejo para darles Un gel efectivo para usar antes y después de la actividad física Arnie Sport, con tintura de árnica que ayuda a aliviar la fatiga y el dolor muscular Es de origen natural, sin antiinflamatorios sintéticos Arnie Sport es el mejor aliado para tu esfuerzo Compralo en farmacias, en tu farmacia habitual ArnieSport.com.ar Ya sabés, si tenés algún dolor, te ponés Arnie Sport y continuás Seguimos en el piso Sí, claro, acá seguimos, estoy en el call center ¿Cómo están todos? Están que no paran de trabajar por suerte Es mucha la gente que está llamando, que está colaborando, que está haciendo su donación Vos también podés hacerla Queremos agradecer a Data Express por acompañarnos este año en un sol para los chicos Y ahora, ahora nos vamos a ver qué es lo que está pasando en el contact center de Atento A ver Hola, soy María Laura Hace un año que trabajo en Atento Y estoy formando parte del voluntariado para un sol para los chicos Te pedimos que nos llames al 0810-333-4455 Los chicos hoy más que nunca te necesitan Muchas gracias ¡Qué cosa buena! ¡Qué cosa buena! Me parece que se va a venir un musical en este momento Yo diría de ir levantando las manos de nuevo Esperá, agregale algo Agregale algo Levantamos las manos O sea, levantamos los brazos y movemos las manos así Mirá, 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 mirá Lo que se va a venir Lo que se va a venir Ahora Y te cuento que podés donar en efectivo En las terminales autoservicio Kiwi Además de pagar servicios y hacer recargas Es muy simple Lo podés hacer al finalizar cualquier recarga o pago que hagas O seleccionás la categoría donaciones Cliqueás en el botón de un sol para los chicos E introducís el dinero en efectivo que quieras donar Presionás, pagás y listo Podés hacerlo en cualquier momento En muchísimos puntos de venta O te acercás ahora a las máquinas que están en el ingreso En el ingreso que tenés a los shows Sumate ahora con Kiwi Bueno El trap El trap No, no, las manos, las manos Eso El trap es el nuevo ritmo Que llegó para quedarse Y él con tan solo 19 años No para No para de sumar hits En todos los charts De Argentina Tiene millones de seguidores en sus redes Acumula más de 500 millones de reproducciones con sus canciones 500 millones Somos 44 millones de argentinos 500 millones Canta por primera vez En un sol Para los chicos Las manos arriba 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 Y Lit Gila en el sol Ok ¿Qué onda la gente de Tecnópolis? Dice ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? También Siento que la miro Pero nunca piensan También Ella todo lo que pide Pero que sienta lo mismo También También Olvidamos el verso Sé que apenas no acordamos de ayer Ok Dice ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Para tú eres la que me dice que no Y en el pasado fui quien te rechazó Pero ahora la cosa cambió Y esa mujer se rebeló Me dio la espalda y me ¿De qué soy yo? ¿De qué se dio cuenta de lo que perdió? Mujeres como voy ya no se rendió Si estén los dos hay una misma Hacemos un puente con el ritmo Y no me digas que Oh ¿Cómo? Solo dime dónde estás Que quiero encontrarte Oh ¿Qué? Pero quiero que me espere Así que no se me haga tarde Oh ¿Qué? ¿Qué? Perdón por ser así Pero no quise la temarte Oh ¿Qué? Estoy recorriendo todo Y no llego a ninguna ¿Qué? 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 Hace tiempo que la vieron Pero nunca vi a la suelo ¿También? ¿También? ¿Qué? Ella es todo lo que pido Y pido que sienta lo mismo ¿También? ¿También? ¿Qué? No te quise mucho Y me dijiste que no Y ahora Que ya no queda más nada Más nada Más nada Más nada No vuelvas a repetir ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Ahora pretendes volver Y sea como antes Porque yo te impuesto para lo mío Pero no va a volver Quieres caer en tu juego Prohibido Que ya no queda más nada Más nada Más nada No quiero tener que verte volver Ni tener que ser esa que déjate pa' de ti Y dices Oh Solo dime dónde traje Quiero encontrarte Oh Ya te esperé demasiado Ahora es demasiado tarde Oh Perdón por ser así Pero no quise lastimarte Oh Ya no quiero Me diste más conmigo Y me diste más También Hace tiempo que la miro Pero nunca había nacido También También Ella es todo lo que pido Y pido que sienta lo mismo También También Olvidemos el pasado Así que es pena No acordamos ahora Yeah Oh Y el último 1, 2, 3 También Hace tiempo que la miro Pero nunca había nacido También También Ella es todo lo que pido Y pido que sienta lo mismo También También Olvidemos el pasado Si es que apenas No acordamos de ayer Bien fuerte el aplauso Lit pila Muchas gracias gente En el sol para los chicos Maestro ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Bien, bien La verdad un placer estar acá Aportando mi granito de arena Para la causa Y nada Un placer Un saludo acá a toda la gente Que viene a hacer el aguante También Muchas gracias Al corazón Altos capos Yo creo Creo Me parece Me parece Que quieren Que quieren otro ¿No? Parece que sí Lit pila en el sol Para los chicos Dice Eclipse Suena Big one G Que se escuche como Así que mi amor Perdóname si no fui lo que tú quisiste No valorarte y dejarte se fue mi error Fue mi error Y ahora siento como si esto fuese un eclipse Por alguien que se metió en medio de los dos ¿Cómo? G, G Dice Por alguien que se metió en medio de los dos De la noche y no sé Cuánto tiempo falta para volverte a ver Sé que quieres ver, ver No te quiero joder Me tiene dando vueltas como un satélite Y ni te das cuenta si te hablo Llámala como el diablo Si estás de mal humor En vez de amor me dice Mauro Si quieres decir lo prevido Dime cuándo que repetimos la dada nieva ¿Cómo? ¿Quién? Mejor estar solo que estar mal acompañado Dormido solo en la cama de al lado Semanas sin tenerte a mi lado Y eso me tiene desorbitado Pero mejor estar solo que estar mal acompañado Dormido solo en la cama de al lado Semanas sin tenerte a mi lado Y eso me tiene desorbitado Así que mi amor Dice Perdóname si no fui lo que tú quisiste No valorar y dejar que ese fue mi error Y ahora siento como si esto fuese un enlice Por el que se metió en medio de los dos ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Dice Se oscureció ¿Qué? La mitad de mi mundo ¿Por qué no estás ahí? Pero tengo la otra mitad que aún no te di En la mente se me hizo un clic Te estuve cerca y no te vi, tan lejos que no te vi Tanto paso que entendí que, ¿cómo? Mejor estar solo que estar mal acompañado Vido solo en la cama de la Semana sin tenerte a mi lado Y eso me tiene desorbitado Pero mejor estar solo que estar mal acompañado Vido solo en la cama de la Semana sin tenerte a mi lado Y eso me tiene desorbitado Así que mi amor Perdóname si no fui lo que tú quisiste No valorarte y dejarte, ese fue mi error Y ahora siento como si esto fuese un eclipse Por alguien que se metió en medio de los dos Muchas gracias gente Un placer Espero que terminen bien el show y la pasen todos bien guacho Me despido, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!